de mañana. Buenos días, queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos ustedes a este, su primer programa de mañana de la semana. Hoy es lunes, lunes 18 del mes de noviembre del año 2019. Aquí termina el año. ¿Eh, Fulvio? Buenos días, Fulvio. Buenos días, maestro amado. Estamos en la postrimería del año. Ya yo veo los coquitos de Navidad. ¿Y qué es lo que pasa? Tú eres amacada vieja. Sí, tú eres amacada vieja. Mira, a propósito de amacada vieja, ¿qué es amacada vieja? La pasa... Sí, no, no, yo sé, yo sé. Lo que te quiero decir es pasa porque es más grande que la pasa normal. Sí, sí, sí. Es pasa, pero otro tipo de pasa. Sí, es más grande. Yo pensaba que era algo como una fruta exótica. No, es solo eso. Ya, es solo pasa. Desde aquí... Me decepcionaste, Fulvio. Desde aquí, desde Telenor, un abrazo grande a todos que siempre están con nosotros, en especial aquellos que están fuera de su terruño querido. Lo esperamos ahora pronto en la Navidad. Claro, que vengan en la Navidad a disfrutar de todo el ambiente dominicano. Sí, sí. Eh, bueno. Que no les pase nada aquí. Sí, 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 eso hay que pedirlo. Eso hay que... Bueno, señores, la pregunta del día, si está usted de acuerdo con la implementación del voto automatizado. Creo que esa pregunta la habíamos hecho, ¿verdad? No. Bueno. Bueno, ¿está usted de acuerdo con la implementación del voto automatizado, el voto electrónico, como le llaman? Eso es una... Esa es la pregunta del día. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando se cuenten también la boleta. Por lo menos una proporción que sea significativa para determinar si hubo o no hubo algún fraude. Yo estoy con el 100% de cuenta y que sea automatizado todo el proceso. Porque yo te voy a decir una cosa. Que se conviene la dos. En realidad, tú oyes la discusión y el tema y la gente peleando por aquí, hablando por allí, pero en realidad es la actitud y la intención de las personas que están detrás de todo eso lo que realmente es malo. No el sistema. El sistema funciona. El sistema es bueno. Es la gente. Lo que nosotros tenemos... Ese es el problema, que hay tantas malas intenciones que no hay credibilidad hacia el pueblo. Pero no es el sistema, que es quienes manejan el sistema. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se aplicó el código procesal penal, que comenzaron la discusión y la gente, ese es el código de los delincuentes, ese es un código para... Que eso no lo impusieron los americanos, que qué sé yo. Y óyeme, el proyecto de código es de un español, de Alcalá Zamora. Pues la cuestión es que todo el mundo alegaba eso, pero en realidad, yo siempre lo he dicho, el problema del código son los actores. El código está hecho, por ejemplo, para que lo mínimo, o sea, la prisión preventiva sea mínima. Ahora tenemos el 70% de los presos son preventivos, 70 y pico de los presos son preventivos. Don Sócrates. Buen día. Buen día. ¿Cómo tú estás? Buen día. Buen día a los amables televidentes. Tú viniste como, se te ve como la cara, como la bajita, ¿verdad? Sí, descansado. Sí, descansado. Es que no trabaja. Como decía el anuncio. Bueno, y aprovechamos para darle la bienvenida y los saludos a la distinguida y hermosa Carolina. Nunca bien ponderada, Carolina. Sí, aún, aún. Buenos días a todos y al pueblo, por supuesto. Don Julio, ¿cómo anda el ambiente por ahí? Ah, el clima. Está como Carolina el clima. Ajá, hermoso. Sí, sí. Julio, como que está aprendiendo mucho. Sí, nosotras, nosotras. Ahora, hay que resaltar el esfuerzo de la mujer, porque nosotros no ponemos una chaqueta y salimos y ya. Claro. Pero no, ellas deben de tratarse el pelo, el maquillaje, el vestuario. Eso es un ritual, Soka. Sí. Un ritual. A veces nosotros, los masculinos, nos desesperamos. Sí. No somos tolerantes con esa paciencia que se debe de tener. A esperar. Sí, viendo dos o tres películas de Harry Potter. Para poder después, pues, sentirse halagado con eso que viene. Eh, con esa belleza. Mira, nosotros ni siquiera pasamos por donde hay polvo. Ella tiene que pasar por el pinta labio. Primero la base, después el polvo. Amado sabe bien de eso. Sí, ¿no? Me imagino. Y hay que ser paciente. Son veinticinco años. El clima, Amado y Sócrates y Carolina, hoy estará en un cielo medio nublado. Posibilidades de lluvia de un veinte por ciento. Es decir que tendremos unas condiciones más o menos estables. Temperatura, la más alta hoy se va a sentir a treinta y dos grados. Todavía. ¿A treinta y dos? Todavía está haciendo calor. Ya a mediados de noviembre. Sí. Y ahora mismo está a veintiuno. La sensación térmica de Sócrates, ahora a veintiún grados. A veintiún grados está ahora. A veintiún grados. Pero después que llegó Carolina. Ya para mañana, no antes. Antes. Ya para esta noche en la madrugada. Dime haber subido un par de grados, ¿verdad? Sí. En la madrugada va a estar a veinte grados, va a estar fresco. Y algo que le gusta a Sócrates es que la visibilidad va a estar a ocho kilómetros. A ocho kilómetros va a estar. Usted puede ver en el horizonte. A ocho kilómetros. Es decir que está claro hacia afuera. Sí. Y tenemos un cien por ciento de humedad. No hay viento, está totalmente calmo. La sensación que se siente afuera. Esas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, yo no veo cosas del tema central aquí. Ustedes lo tienen ahí. Sí, situación política de la República Dominicana. Ah, situación política de la República Dominicana. ¿Cómo cuáles? Eso es gratis. ¿Cómo cuáles? ¿Y qué tú no tienes para hoy? Señores, hoy se vence primero histórico. Hoy se cumple un año más de la matanza que en el año 1961 ejecutara Sanfín Trujillo de los patriotas dominicanos que se atrevieron. Bueno, uno quiere decirlo así, es para decirlo bonito, de los patriotas dominicanos, de los compadres de Trujillo que se atrevieron a ejecutarlo. Yo pienso que esto no fue patriótico, sino de venganza. Es el problema, o sea, uno tiene que tener de lo políticamente correcto. Y tú sabes por qué. Pero me callo. No, 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 yo lo... Dejo eso, dejo eso y me voy tranquilo. No, no, tú te vas, de verdad que sí. Te voy a dejar esa vaina a ti. Bueno, del ajustizamiento del tipo aquel, que luego de que pasara, realmente sus protagonistas fueron sometidos a la más terrible tortura. Yo pienso que si ha habido algún episodio de la República Dominicana que pueda asemejarse con lo que fue un campo de concentración nazi, la padecieron a estas personas que ajusticiaron a Trujillo. Y en la que el señor Joaquín Balaguer tuvo una importancia capital en cuanto a que no asumió las responsabilidades que le correspondían para proteger la vida de estas personas, lo cual podía ser porque en el momento que se produjo ya la dictadura estaba de capa caída, el ejercié el poder de la República y se pudo haber realizado de otra manera. Cuando la juventud de la República Dominicana lee cuál ha sido el destino de la mayoría de las personas que se han atrevido a hacer algo útil o honroso por la comunidad, para no utilizar la palabra patria que es tan manida, miran cómo terminan cada uno de ellos. Yo pienso que tienen un gran estímulo a no repetirlo y a no emularlo. Y es posible que en esto este individualismo que tiene la mayor parte de los jóvenes de la República Dominicana, que si se pone uno a analizarlo, se está viviendo quizá la etapa del mayor individualismo que se ha tenido en la historia de nosotros como república. Aquí el concepto gregario, el concepto de compartir, el concepto de solidaridad es un chiste, es un cuento. Las personas generalmente hablan más fácil con alguien que está en otro continente que con alguien que le queda al lado. Hay vecinos nuestros los cuales no conocemos, lo digo yo por experiencia propia. Yo no sé si tú conoces a los tuyos. ¿A quiénes? A tus vecinos, pero uno habla más con gente que está en otra parte a través de la tecnología que hablando con una persona de cara a cara. Y si tú quieres ponerlo como ejemplo, intenta hablar con Carolina. Entonces, yo conozco a los míos porque viven arriba y tienen que pasar por mi galería para entrar y salir de su casa. ¿Tú conoces a los tuyos? No, no. ¿Tú no conoces a los tuyos? Yo conozco. ¿Tú vecinos? Sí, sí, claro. ¿Tú sabes quiénes son? Sí, sí. Qué bueno. Jugamos dominó. Jugamos dominó de vez en cuando juntos. Porque él es más tradicional. Y el hermano Juan Carlos tiene como ocho años viviendo en el mismo edificio en Estados Unidos, en el Bronx. Y una tarde, subiendo el ascensor, se encuentra con un compañero de estudio del colegio. Mucho abrazo. ¿Y dónde tú vives? Yo vivo aquí mismo, en la planta. Yo vivo en la 20. No, pues yo estoy ahí en la número 11. Tenían cuatro años viviendo en el mismo edificio y no se habían visto. A mí me cuenta de personas que duran años viviendo en el mismo apartamento y no pueden verse. Sí, exacto. En Alemania, en países así, industrializados. Y nosotros vamos como corriendo. Horarios de trabajo que no son coincidentes y eso hace que se trate como si no se viera. De lo que se trata es que anteriormente, por ejemplo, la vecindad o los vecinos participaban en la crianza de los hijos. Cuando la mamá no tenía tiempo de darle la pela a uno, se lo encomendaba a la vecina. Vecina, déjenmele una pela a ese muchacho ahí que no se trae cosas. Y la vecina venía con todo derecho. Tenemos la primera llamada. Gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas. Con boicó, parece. Ah, ah. Está ahí. Aló. Se cayó. Vuelva a llamar, por favor. Pues bien, Sócrates, si hay casas individuales, es más fácil que si es apartamento y edificio muy alto. Por eso la grande... Debería ser al revés, porque los apartamentos todo el mundo se ve cuando va subiendo, quedan cara a cara, están en una misma cosa. O sea, y todo te invita, porque tú sabes que el apartamento se mira desde una perspectiva de seguridad. Es más seguro vivir en un apartamento que en una casa islada. Sin embargo, todo está cerrado. Claro, claro, claro. Todo está cerrado porque nos han llevado a encerrarnos. Yo tengo la dicha que en el campito donde yo vivo, jugamos dominó, hacemos jengibre y esas cosas. Generalmente dos veces a la semana. Bueno, pues de lo que se trata es que tenemos eso pendiente del asunto de Trujillo. Lo podemos tratar después y de que hoy se vence el plazo para las alianzas puestos por la Junta Central Electoral. Recuerden que cumplimos ya los 90 días de las próximas elecciones municipales, que son las primeras, lo que comentan las presidenciales y las congresuales. Hay un grupo de alianzas que ya se ha realizado por el Partido de la Liberación Dominicana y sus partidos aliados. De la misma manera el PRM y partidos aliados, básicamente junto con Podemos. Y aunado a esta situación está la opinión que le solicitara el Tribunal Constitucional, a la Junta Central Electoral, para que se pronunciara con relación al recurso de inconstitucionalidad de que está aprobada. Esto no es una situación nueva. Cada vez que se interpone un recurso de inconstitucionalidad que involucra a una institución gubernamental, el Tribunal Constitucional acostumbra mandarle a esa institución una opinión. Por ejemplo, si usted somete una inconstitucionalidad en contra de una ley y se la mandan al Congreso, si algo que tiene que ver con la actuación de la República, se la envían a él. O sea, dependiendo de con quién esté vinculado el asunto, ellos lo mandan. En este caso entonces se lo mandaron a la Junta Central Electoral. Uno sabe cuál va a ser la opinión de la Junta Central Electoral, porque ella la dio en el reglamento específicamente en su artículo 10. En su artículo 10 la Junta Central Electoral establece que mira como constitucional los dos artículos que han sido atacados y habla de que la reserva de candidaturas no puede abarcar a aquellas personas que ya participaron en un torneo electoral. Amén a eso está la situación de que hay un grupo de gente del Partido de los Trabajadores Dominicanos que parece que no bailaron en la primera repartición, que están impugnando el acuerdo. Esto es una cosa terrible, este país no es fácil. Que están impugnando el acuerdo porque dicen que ellos no lo consultaron y que la alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo no es válida porque la Fuerza del Pueblo no existe y lo que existe es un PTD. Francis se referirá a eso seguramente en su turno. Y están impugnando eso. En el fin de semana también Carolina Mejía dijo, dio una declaración y ahí que parecía un poquito como improcedente e inoportuna, gracias Carolina, para el momento político que se está viviendo y sobre todo para los objetivos que se están persiguiendo con las alianzas. Luis Abinader tuvo que responderle en este fin de semana y le dijo que su partido está haciendo alianzas mínimas, alianzas máximas, que una tiene que ver únicamente con alcanzar el poder o desviar o quizás sacar del poder al PLD y otra tiene que ver con personas que comparten su línea programática. Básicamente esas son las situaciones que están en juego. Yo compro el discurso que Grimía Amado cuando llegué aquí de que, pese a que se haya aprobado de forma mayoritaria el asunto de la votación, el voto electoral, lo esencial, no me haga señas que me saca de él, lo esencial es que no es cómo se haga el voto, lo esencial son las personas que se van a encargar de contar. Usted puede tener la tecnología más avanzada del mundo y si las personas que van a hacer esa tarea, ejecutar eso, no tienen los valores éticos necesarios para realizar la función para la cual fueron elegidos, entonces no estamos haciendo nada. Entonces por eso a mí no me preocupa tanto el que se haga manual o electrónico. Lo importante es que quienes lo hagan de la forma que sean, no traicionen al pueblo, cumplan con su deber, no se dejen llevar por las apuestas o las ofertas que generalmente le van a hacer para torcer la voluntad del pueblo. Estamos en un momento político muy complicado. El aspecto de cómo van a venir las boletas en el caso de que simplemente el voto electoral dice que va a ser complicado, hablando de una población que suma, y esto es como dato, un 6% apenas menos, y que se van a presentar boletas que quizás puedan ser insufridos. Estamos en esa condición y cada quien que se sirva, vamos a ver lo que pasa. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se integra al panel en este momento, hace ya un momentito, mejor dicho. Y quería hacerte una pregunta después que tú intervengas. Buenos días, Francis. Buenos días a todos. Gracias al Padre por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder entender las cosas. Mira, ah, bueno, tú tenías la palabra. No, otro dato que quería arrojar a lo que tiene que ver con el panorama, que de alguna manera, brevemente, Sócrates, pues, nos mostró acá todo lo que tiene que ver con el aspecto político y lo acontecido en el fin de semana, y que en el tema central, pues, lo estaremos ampliando. Es el hecho de que el presidente Medina se uniera, ya vamos a decir, si se quiere, de manera formal a la campaña, y en apoyo al candidato Gonzalo Castillo, iniciando en la viga. Más adelante, pues, estaremos dando nuestro parecer al respecto. La pregunta va en el sentido siguiente. El control difuso de la Constitución, que es un control que debe, lo manejan todos los órganos jurisdiccionales, solamente alcanza a los órganos jurisdiccionales, no a las instituciones públicas. Es una pregunta en el sentido de, ¿puede la Junta, que no es un órgano jurisdiccional ya, cuando la función jurisdiccional pasa al Tribunal Superior Electoral, ¿puede la Junta tomar...? Sí, cualquier... O sea, tiene control difuso. ...cualquier organismo que es esa potencia pública, puede hacer o no hacer algo, tomando como referencia la constitucionalidad del hecho o del artículo que se somete a su consideración. Lo que sucede es que la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional, y que lo que decida como control difuso, eso solamente va a ser aplicado para interpartes, para la parte que interviene en ese conjunto. Bueno, señores, el control de la pelota no la tiene nadie, ¿verdad que no, Tony? De la pelota, ninguno de los juegos que usan ese tipo de método para... Ponte impredecible. Exacto, totalmente. Buenos días, Tony. Hay gente que asume como que siempre hay algo de... Sí, a veces cuando se le cae una pelota medio rara, un peloteo, dice, pero ven acá, ¿y cómo hizo usted? Uno de los mejores peleadores y se le cae. Sí, ¿qué pasa? Señor, buenos días. Buenos días, Tony. Buen día, Tony. Carolina, buen día, amado. Francis, buen día. ¿Cómo estás? Sócrates, Mercedes, buen día. ¿Cómo estás, Tony? Televidentes, un placer estar con ustedes aquí. De mañana, la mejor propuesta matutina. Vamos a los deportes. Señores, una noticia triste en el mundo del fútbol. El fin de semana falleció Jorge Vergara, quien fuera el presidente del equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara. Falleció a los 64 años de edad, producto de un paro respiratorio en la ciudad de Nueva York. Este señor que adquiere la mayoría de las acciones de ese conjunto en el 2002, se propuso, pues, hacer algo, luego de ser un empresario de comida, después de la parte de nutrición, con la parte de Herbalife, allá en México, se propone comprar un equipo de fútbol y hacer muchas cosas. Tratar de llevar un nivel de competencia tipo europea. Y lo primero que él se propuso fue quitarle toda la publicidad que tenía esa camiseta de la Chiva Rayada de Guadalajara y dejarle solamente un patrocinio principal. Algo que, en verdad, logró realizar y mantuvo la calidad de su equipo. Llevó dos títulos de clausura, un título de apertura, una Supercopa, dos títulos de la CONCACAF y, sobre todo, un moderno estadio, el OVNI Life, que fue la más reciente obra de este conjunto. Ya él había desaparecido del medio público, había entregado las acciones a su hijo, a Maury Vergara, y, pues, termina, pues, con esta noticia ya el pasado sábado. La franquicia deportiva más conocida del mundo, las Chivas Rayadas junto con los Yankees de New York, según tengo entendido. En la parte de América, sí, porque ya el Real Madrid de España es lo que tiene que ver a nivel mundialista, pero sí de este lado, las Chivas es un ícono del fútbol a nivel de... ¿Dónde murió? De un paro respiratorio. Falleció Jorge Vergara Madrigal a los 64 años de edad. De lo que se muere todo el mundo. Bueno, sí, está azotando eso ahora. Dicen en el campo, dicen en el campo, Sócrates, dicen en el campo mío, murió de muerte natural. Claro, tú déjalo a esperar, ya te jodiste. Señores, la Regional de Educación 07, en otra noticia, recibió el pasado viernes aquí la antorcha de los Juegos Deportivos Escolares. Vamos a escuchar qué dice la directora regional, Mariel Santos Mora. Adelante. Egocijado en esta Dirección Regional de Educación al recibir la antorcha de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monteplata 2019. Este recorrido, como ya explicó nuestro estudiante, inició desde octubre con el encendido por nuestro Ministro de Educación y quien es un hombre comprometido con las buenas acciones y las buenas prácticas como es el deporte para que se fomenten en nuestros estudiantes las acciones positivas que promueven una salud física y mental que nos permita a nosotros tener un buen resultado de la construcción que realizamos de buenas vidas como es la educación a través de la construcción de un ser humano. Hoy la Regional de Educación resalta el compromiso ha otorgado y asumido por el director del INEF, el señor Jorge Minaya, el cual como una forma récord en cuatro años ha logrado que se realicen de manera rigurosa en los tiempos establecidos estos Juegos y que él, el señor Minaya, es un amante del deporte comprometido con todas las acciones deportivas que haya demostrado que tiene pasión por hacer que se cumplan las programaciones desde el INEF hacia las regionales y desde el INEF hacia los centros educativos y distritos. La Antorcha de los Juegos Escolares salió e inició su recorrido el 29 de octubre y estuvo el pasado viernes a nivel de San Francisco de Macorís, Salcedo, Villatapia y Tenares para seguir su recorrido hasta llegar a Monteplata. Aquí está lo que se celebró ayer, la Galería de la Fama del Deporte de la Región del Nordeste. Esos son los símbolos precisamente que se lleva a cabo en este tipo de cosas y ayer fueron exaltados seis nuevos inmortales. Pedro Manuel Hernández a nivel de judo, Milagros García en voleibol, Félix Helicóptero Acosta a nivel de baloncesto, Wilfredo Paulino en voleibol masculino, Ramón Ortiz, el barbero de Cotuí, así la decían en grandes ligas y en el béisbol invernal dominicano y Rudis Castillo a nivel de atletismo. Vamos a escuchar la palabra de Hanser Alberto, quien fue reconocido ayer como por la temporada que estuvo en grandes ligas. Tuvo algunas palabras de agradecimiento ahí, lo teníamos en pantalla. A ver si podemos colocarlo. Agradezco al comité organizador por tomar en cuenta no solamente esta temporada pasada, sino mi 10 años de trayectoria como profesional a la cual hemos dedicado bastante tiempo. Agradezco mucho que tomen en cuenta el sacrificio. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de mantenerme saludable para así poder desempeñar en lo que es como trabajo. Y de una manera especial, agradecer infinitamente a los que siempre están a mi derecha, a mi izquierda, delante y detrás de mí, que es la razón, mi familia. Así que muchas gracias y Dios bendiga. En el acto también hubo un momento muy emotivo, al momento de reconocer la trayectoria a nivel del deporte que tuvo el doctor Papi Estrada, parte de su familia estuvo presente allá y manifestó su agradecimiento por la distinción, por el homenaje que le hiciera este pabellón de la fama del deporte del Nordeste. Pasando a la moto velocidad, el MotoGP ayer Marc Márquez ganó. Estuve esperando las imágenes de los exaltados. Oh, sí, Vladimir las realizó. Están ahí, hablan algunos exaltados. Como no están ya en el ámbito deportivo activo. Tenemos esa parte, sí, de las que... Ojalá que pueda... Sí, Vladimir nos cedió también esa parte donde salen los exaltados. Félix Acosta, un tremendo baloncetista con el Club San Martín aquí. Sócrates sabe de quién estoy hablando. Y yo también. Y usted también. Yo era de San Martín. Milagros García. La de hermano lo conozco. Las imágenes de los exaltados en el segmento de Vladi, que a lo mejor él ya sí las tiene o los tenemos allá, para que detalle un poco más de lo que yo pude hablar en base a este ceremonial. Es todo lo que tenemos en el deporte, mi gente. Gracias a Tony por las informaciones deportivas. Muy bien, vamos a recordarles a ustedes que L&R es la tienda del hogar que usted debe de visitar, con más de 34 tiendas. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. No se vaya, siga con nosotros. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Estaba muy distraído pensando en lo que estaba diciendo Francia. Bueno, mis amigos, esto es de mañana, como siempre, desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Estamos con ustedes, llevándoles noticias. Bueno, y a propósito de noticias, ya está Vladi aquí, ¿verdad? ¿Eh? Vladimir. Pero no hay música. No, no hay música. ¿Y qué pasa? ¿Eh? Bueno, ya se escucha la música. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está la música. La música de las noticias con Vladimir. Buenos días, Vladimir. Buenos días, mi hermano querido. Cuéntame, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda el mundo? Qué bueno, placer de verte y escucharte. Ayer, doctor, le traía a cada uno de ustedes de los mercaditos allá. ¿Dónde están los míos? ¿Cómo que fue ahí la noche mismo? No, no, pero que se me cuesta. Hay que ser más serio, Blanco. Oye. Doctor. Dígame. ¿Dónde estaba ayer? En agua. En el día de especial, en la... Sí. Sí, así es. Cubriendo, cubriendo. Claro, hombre. Le compré un poco de caritos, una cotorrita, pero comenzaron a hablar mucho. Bueno, buen provecho. Gracias, gracias. Sabio Sócrates. ¿Cómo tú estás, Penco? ¿Cómo te sientes? Ese Penco es periodista. No, no, óyeme. Cuidado con eso, que te diga una frase que te sorprende ahí. Tú eres un Penco es periodista. Ah, bueno. Come solo, te comiste todos los pecados anoche. Ah, bueno. Si lo estaban velando, fue porque se murió. Exacto. No entres en ese tema. Si no hubiese muerto, estuviera vivo. Hola, Francis. Hola, hermano. Buenos días. Bien. Adiós las gracias siempre. Qué bueno. Carolina. Hola, Carolina. Buenos días, Vladimir. Bien, gracias. El Ocurio. Aquí estoy, hermano, desesperado. Y para proponerte que Sonia Mateo sea la vice del Penco. Dios mío. Repréndelo. Realiza la eucaristía pública. Ahí se completa el ciclo de chácharas del país. Realiza la eucaristía en plaza pública en Bolivia. El gobierno, ¿verdad? En tanto que campesinos dan un plazo de 48 horas a la presidenta interina para dimitir. Con la realización de una eucaristía, el nuevo gobierno de Bolivia desplegaba el domingo esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes han cobrado 23 víctimas, mientras que grupos campesinos afines del exmandatario Evo Morales continúan protestando y pidiendo que la presidenta Yanine Añé dimita del cargo. ¡Adelante! Debo informar que en la ciudad de Cochabamba están todavía suscitándose algunos enfrentamientos, pero está disminuyendo la intensidad de los mismos. Y la premisa que tenemos es siempre agotar el diálogo. No estamos con corto. Tiene que denunciar. Ese es el pacto. No es presidente. Vamos a Salcedo, donde por allá este fin de semana conmemoraron el natalicio de Rufino de la Cruz. Así que, pero aclaran que Rufino de la Cruz no fue el chofer de las hermanas Mirabal, como se ha dicho. ¡Veamos! Un ejemplo de la solidaridad y de la entrega a la mejor causa del país. Él nunca fue el chofer de las Mirabal. Ese día a las 10 de la mañana, Minerva se dio y fue hasta donde René a decir que el chofer de ellos no había llegado y que ella tenía que salir para Puerto Plata. Y Rufino se ofreció. Detenido fue el primero que mataron ahorcándolo en el yit donde lo transfirían, mientras conducían a las mujeres al cañaveral donde las mataron. Yo creo que este campo debe estar orgulloso, no solo de las Mirabal, sino de este hombre que la acompañó sabiendo que arriesgaba todo y no tuvo temor. La juventud dominicana debe tener, Rufino, un ejemplo de entrega, de dedicación, de solidaridad. Bueno, ahí está, señores. Y el hombre de un machetazo en la cabeza, en el mercado municipal de aquí de San Francisco de Macorís. Así que ahí está este hombre que fue encontrado dentro del mercado, aquí en San Francisco de Macorís, con una herida de machete en la cabeza. Se trata del señor Bernardo Badía, de 48 años, residente en el sector Vista al Valle, en esta ciudad. Se desconocen hasta el momento las causas reales de cómo aconteció este hecho, donde Badía recibió el machetazo en la cabeza. A presa joven por supuestamente golpear su pareja aquí en San Francisco de Macorís, en el sector Villaduarte. Él dice que fue golpeado también por los parientes de ella. Él fue trasladado al hospital debido a la herida que presentaba. Adelante. No pasó un inconveniente con la mujer mía, ¿verdad? Yo fui agregido. ¿Quién te agregó a ti? Mi mujer, mi suegro y mi cuñado. ¿Quién te agregó a ella? Hasta ahora, estamos en la corte, ¿verdad? Hasta ahora no hay prueba contundente que yo le puse la mano a ella y fácil. Pues hasta ahora no hay prueba contundente, o sea, yo le puse la mano. Y tampoco hay prueba que ella me puse a mí. Ella y padre prima, o sea, familiares de ella. ¿Pero no se hace entonces? Pero no, no, o sea, no, eso no. Fue un mantenido, o sea, fue un mantenido. Probablemente son buenas personas ellos. Bueno, señores, denuncian, agentes policiales le pusieron droga a un joven aquí en San Francisco. Así que vamos a escuchar qué dicen los parientes del detenido Ángelo García Burgos. Adelante. La situación es que nosotros íbamos en la tarde al trabajo que yo tengo y la discanse no ha tirado y nos subieron sin revisar y sin nada. Jugamos una noche presos, al otro día me soltaron y al obrero mío, el que está preso, le pusieron una cantidad de droga que no la expelían. O sea, no cargaba la droga porque no bregaba todo eso. ¿Quién le puso esa droga mal? La discanse la puso. Que me le quiten esa droga que me la pusieron a mi hijo, porque mi hijo no es ningún delincuente. Mi hijo es un muchacho que le gusta trabajar y yo quiero que me le vean la mano como él la tiene, llena de callos, de tanto trabajar. Y si mi hijo vendiera droga a mis hijos, los hijos de él no estuvieran pasando trabajo. Mira, hoy mismo los niños no tienen leche. ¿Qué yo hago con su papá preso? Bueno, señores, la Dirección Regional de la Defensa Civil y la Gobernación se reúnen este fin de semana para coordinar todo lo concerniente al operativo navideño. Vamos a ver, mientras observamos las imágenes de lo que fue este encuentro, que dice tanto Luis Núñez, el gobernador de la provincia de Duarte, y Juan Hinoa, director regional de la Defensa Civil. Adelante. Este equipo de personas que aquí son las que le sirven a las diferentes comunidades cuando hay catástrofe. Y por eso nosotros estamos en condición de gobernador provincial, darle el mayor apoyo posible para que ellos puedan hacer su trabajo. Para fines de coordinar tanto el operativo de diciembre como también para anunciar alguna inquietud de los directores de la provincia de Duarte. La mayoría se encuentra presente aquí y es para dar respuestas también a la gobernación y ante cualquier situación que se presente. Aquí está, miren este fin de semana el Partido Humanista Dominicano realizó una multitudinaria actividad en el Club Esperanza aquí en San Francisco de Macorís, donde se juramentaron nuevos miembros y dieron a conocer a Franklin Romero como su candidato a senador. Vamos a ver parte de lo acontecido donde, ¿qué dice el éxito Paula? Adelante. No solamente que yo lo diga, sino que hay una voluntad, hay una determinación del pueblo dominicano a ser como especie de 1978, sacarlo de la forma que fuere y la forma más idónea, adecuada y oportuna es a través del voto. Y el pueblo dominicano va a rechazar al partido de la liberación dominicana votando en su contra. Y el Partido Humanista Dominicano va a aportar grandemente, y usted está viendo ya la muestra, solo de esta región, de esta subregión, y así andamos en todo el territorio nacional. La alianza es una alianza no solamente programática, sino una alianza de candidaturas en los cuatro niveles, en el nivel municipal, en el nivel congresual, en el nivel presidencial. Ahí está. Miren, señores, y finalmente vamos a ver esto para cerrar, ¿verdad? Donde ayer fueron presentadas unas jóvenes candidatas para el certamen regional de belleza aquí en San Francisco de Macorís, Miss Imperial Dominicana 2019. Ahí están las jovencitas que estarán participando en este certamen de belleza que se realizará en el mes de enero aquí en San Francisco. Escuchemos. Estas son las candidatas al certamen Miss Imperial Beauty Dominicana 2019. Nuestro segundo año son participantes, muchachas de la ciudad, zonas aledañas, que están buscando realizar sus sueños en lo que es pasarela, etiqueta y protocolo, y realizarlo como reina de belleza. Miss Imperial, ¿dónde se lleva a cabo esta premiación? ¿Y cuál es la sede? Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, pero tenemos chicas de toda la región de lo que es el Cibao. Bueno, tenemos un fashion show el día 30 aquí en el Club Esperanza, con diseñadores nacionales e internacionales. Todo esto es en beneficio al hogar, orfanato Hogar José. Y el día 30 a las 8 aquí lo invitamos para que participen de un gran evento donde ellas van a hacer las modelos, que van a modelar, valga la redundancia, las ropas de esos grandes diseñadores. Desear, ¿verdad? A lo mejor para esas candidatas a ese certamen de belleza que se regresará aquí en San Francisco. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Me voy, no hay tiempo para más. Así iniciamos esta semana. Doctor. Señor. Sigue encabezando esa tropa ahí. Gracias. Un placer. Un placer como siempre poder recibirte, recibir las noticias y recibirte a ti, querido hermano. Bueno, nosotros seguimos con más contenido del programa de mañana. Miren, precisamente ayer, el sábado recién pasado, Vladimir Paula, periodista de planta de los medios Telenor, estuvo presente en Agua, haciendo un recorrido, digamos, y el objetivo era hacerle una entrevista al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Sabinader. Ahí están ustedes viendo las imágenes de esa actividad en Agua, en la cual participó también Fulvio, tengo entendido. Sí, sí. Entonces, en esa entrevista se trató con Luis Sabinader los temas, sobre todo el tema que más preocupa, en cierto modo, llama la atención o despierta el interés de los franco-macorizanos, que es el tema del alcalde. ¿Quién será el alcalde? ¿Se mantendrá el acuerdo? Estaba abarrotado eso. ¿Señor? Estaba abarrotado. Sí, sí, hay mucha gente. Sobre ese tema, giró la entrevista breve, digamos, que se le hizo a Luis Sabinader, porque la idea es que Telenor intenta, ¿verdad?, mantener el contacto permanente con, sobre todo, informaciones, datos, noticias, que involucren a San Francisco de Macoriz. Por eso despliega recursos para que un periodista nuestro vaya al lugar donde está la noticia. Eso es lo que se hace acá para mantener informado a todo, a toda la región. Así que vamos a ver si me, si escuchamos la entrevista, ¿qué les parece? Estamos en el acto de proclamación de nuestros candidatos, de los candidatos del cambio. Y así como en todo el país, María Trinidad Sánchez está con el cambio. ¿Cómo marcha la candidatura, Luis? Bueno, no podemos estar mejor. La verdad es que hay un pueblo dominicano que quiere cambios, que quiere combatir la delincuencia, que quiere mayores oportunidades, que quiere realmente un gobierno transparente y honesto, que cada centavo lo invierta y satisfacer las necesidades de la gente. Y eso está en todo el país. Y por eso es que va a haber un triunfo espléndido a favor de la población dominicana. Muchos cuestionamientos sobre la unión con la fuerza del pueblo. ¿Por qué se da la unión? Ya el PRM hizo un comunicado y lo explicó, y nosotros nos atendemos a ese comunicado. Luis, mucho cuestionante en San Francisco de Macorís sobre la situación principalmente con la plaza de la alcaldía. Siquió renuncia del PRM, se va al PRD y vuelve al PRM. Sin embargo, ¿qué va a suceder con esa plaza? ¿Es Siquió el candidato? Eso también lo va a anunciar el partido próximamente. Gracias. Bueno, Luis Javier, a ver, le sacó el cuerpo a mi amigo Gladio. A la pregunta de la alcaldía. No quiso decir nada. La pregunta de la alcaldía todavía está en una expectativa, ¿no? Es probable que se trate de la actitud normal del político que nos quiere dañar. El plazo se vence hoy en la Junta y luego hay cinco días de gracia, ¿verdad? De algunas solicitaciones. Es decir que pronto ya se tiene que saber. Yo imagino que se sabrá hoy. Porque hoy, a partir del momento en que se deposite en la Junta, se hace pública. ¿O no va de acuerdo? Lo que sí que el que sea, tiene que seguir con las transformaciones y la transparencia que ha hecho Ales Díaz. Porque Ales Díaz, primero, desarrabalizó a San Francisco de Macoría. Transformaciones. Sí. San Francisco de Macoría estaba arrabalizado, hermano. Y al quitar, por ejemplo, los letreros de las vías públicas y limpiar esas vías públicas y pintar las calles, ya se ve más moderno. Esa entrada, eso está majestuoso. Y también las remodelaciones que se han hecho en los principales parques. Ya. Buenos días, Jiria. Buenos días. Esas tres medidas. Buenos días. No, no, no. Entre otras. A nivel de transparencia, algo que padece mucho la República Dominicana en todas las instituciones, es un logro que por encima de desrabalizar, de los letreros, es mucho más importante y hay que resaltarlo. Creo que sería, no sé cuál es el término que hay que utilizar. Pero vamos a caminar por las aceras de San Francisco. Sería mezquino. Mezquino. No, claro. Pero vamos a caminar por las aceras de San Francisco. No, no se logra al mismo tiempo. Por eso te digo que el que venga debe de continuar las acciones positivas y buenas que se han hecho. Hay que preguntarle al alcalde de San Francisco y Macorís qué es lo que ha pasado con unos equipos que él encontró funcionando y que no están funcionando porque lo dejaron dañar. Hablo de una retrocavadora, hablo de una motoniveladora, le decimos Greda y la pala mecánica. ¿Ah, se llama así, motoniveladora? Hay que preguntar. ¿Greda? Sí, motoniveladora. Me gusta más el nombre de Greda. Sí, así se llama, motoniveladora. Hay que preguntarle al alcalde qué ha pasado con esos equipos. La marca es en Greda. Que él lo encontró funcionando y que hoy día no están funcionando. ¿Qué pasó con eso y por qué no le han rendido un...? Pero tiene cuatro años arreglándolo. Pero digo yo que hay que arreglarlo. ¿Y cuántos años tiene, Alex? Sí, los cuatro, cuatro. Fue de que llegó, entonces hay que arreglarlo. Entonces, debería el alcalde rendirle un informe en propósito de eso. Entonces, la retro... Se ahogó una. Estuvo, sí, haciendo una labor de... El que viene. En la cañada, grande, creo, en la parte de los maestros. Pero no contaron con una crecida que hizo... Esa noche, esa noche. Hizo una crecida. ¿Pero qué? ¿Pero la dejaron ahí de...? Parece que... La cañada, el que viene va a tener que generar empleos urbanos de buena calidad. También el que viene va a tener que continuar con las transformaciones. Por ejemplo, tiene que hacerle frente a la Casa de la Cultura, al museo y a esa parte de los mártires. Tiene que hacerle frente obligatoriamente. Y luchar también con la gente que se ha robado las aceras. Eso va a generar más empleo. ¿Quién es el encargado de planeamiento urbano? Que San Francisco sea un punto turístico. ¿La banda? ¿La banda también? ¿La banda también? ¿La banda también? ¿La banda también? ¿La banda? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Los domingos a las seis de la tarde. Hay que decirlo, realmente la gestión de Alex Díaz ha tenido más luces que sombras. Hay que decirlo. Mira, ha puesto... Bueno, tiene un antes y un después. Porque desde que inició la gestión, sabe el pueblo que fue constantemente enfrentado. Enfrentamiento, dificultades. Pero siento que de un tiempo para acá se ha ajustado y ha tenido menos enfrentamiento y menos confrontación. No sé si será de la orientación. Me dice que la asesoría. ¿Eh? Me dice que tiene buena asesoría. Bueno, entonces eso también hay que resaltarlo porque no era lo mismo Alex Díaz cuando inició al inicio, a esta final que puede tener, porque también hay que decirlo. Las gestiones no son lo que inicia. ¿Se deja asesorar el ciclo? No, exacto. No, no, he visto que se está dejando asesorar. Parece ser que ha cumplido el ciclo del verdadero gestor, porque el gestor no lo hace solo. O un filósofo amigo lo ha estado asesorando. Lo que yo siempre le he indicado al alcalde... Hay mucho de eso que está aquí en este centro, pero hay que resaltarlo porque fíjate una cosa, el asesor nunca jamás va a buscar principalía. Simplemente está viendo los resultados y quien debe llevarse a los lados es el actor. El asesorado. Claro, porque eso no tendría sentido. Y estaríamos sustituyendo un hombre por otro dentro de la misma función. Eso no tiene, y yo sé que el asesor conoce de eso más que lo que yo digo. Un dato importante que arroja Francis, luego de la llamadita, quiero resaltarlo. Buenos días. A los buenos días. Buenos días. Adelante. Felicidades, felicidades de este gran equipo. Rafael Díaz. Rafael Díaz. Tengo una foto tuya. Y le voy a arrojar algunos datos que quizá les ayude a los que... A valorar. Por favor, bájenme un poquito esto. Nunca se ha aclarado la quema de los documentos del cementerio municipal. Es verdad. Ah, bueno, eso es un dato muy interesante. La descarabalización ha sido selectiva. ¿La? A los pobres, sí. Tengo entendido ahí, Rafael, que se quemaron dos o tres periódicos ahí. Yo tengo, yo tengo varias, varias empresas que aquí tienen calles por años ocupadas y el alcalde pasa todos los días por ahí. ¿Cómo cuáles? Pero los pobres no generan publicidad. ¿Vean? ¿Cuáles? Menciona... Calle Salcedo, esquina San Francisco. Calle Luperón con San Francisco, cerca de la fortaleza. Estamos arrojando datos... Pero eso es importante, Rafael. Eso es importante que tú lo digas, muy importante. Pero espérate, la calle Luperón con San Francisco tiene que estar ocupada, obligada, porque esa es la fortaleza, la entrada. No, 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 más para el Antico, Fran. Ah, bueno. Me está concluyendo... Eso es normal. Más para el Antico, tiene tres años. Ah, no, no, eso es con la calle... A la vista gorda. Ese es con la calle El Carmen. Anoten ahí. Rafael, siento que cuando dices que los pobres no generan publicidad, sería como que haces alusión de que porque hay un tema de un espacio televisivo que puede generar publicidad, a esas personas no se les afecta. Es en ese sentido cuando dices esa frase. Usted es muy inteligente, señorita Gavos. Hay que preguntarle a propósito de la llamada de... Pero Alex, en su momento, hasta personas de sus propios anunciantes afectó. Hay que preguntarle de un repuesto que hay en La Libertad, que ocupa toda la acera, si ellos han intervenido en ese lugar. Muestre la imagen a Rafael para que nos diga algo al respecto. Ah, no, no, la foto yo tengo de otra cosa. Ah. La foto es, a propósito de que él está ahí, pero manda la whatsapp del programa y es más fácil. Te vi en una fotografía que está circulando en las redes, al lado del senador Amílga Romero, de la diputada, y vi ahí a Lupe Núñez junto con el actual gobernador de la provincia de Duarte. ¿Tú estás activo ya integrado a la campaña, hermano? No solamente desde ahora, desde que nosotros obtuvimos el 6 de octubre a la candidatura, pues estamos activamente en pro de hacer realidad lo que la base del Partido de la Liberación Dominicana expresaron. Y ahí estamos los candidatos que definitivamente ya el pueblo evidencia como que serán ganadores en esa foto y hay otros candidatos también que irán, no solamente al ayuntamiento, sino a la sala capitulada. ¿Tú eres el candidato de Gonzalo, entonces, regidor, aquí? Rafael Gonzalo, 20 minutos. El Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros ganamos con el Partido de la Liberación Dominicana. Mírala ahí. Y desde Ale, ahí está. El candidato de Gonzalo. Si significa que Lupe Núñez se queda en el PLB. Pero es que nunca ha dicho que se ha ido, porque es candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. El más votado de los diputados. Ahí está Daniel Miledi, Amirka Romero, virtual senador, Luis Núñez, gobernador, y evidentemente el regidor que va a cambiar. Oye. Va a sacar la odebrez pequeña que existe dentro de este ayuntamiento municipal. Oye. ¿Cómo tú lo vas a lograr eso? ¿Cómo tú vas a lograr eso siendo regidor? Cuando no hay... Una pregunta. Me gustaría esta pregunta. Cuando el alcalde... Mira. Cuando el alcalde Francis y los regidores se vociferan ladrones, es porque hay evidencia, es porque hay evidencia, cuando ellos mismos lo explican, hay evidencia de que hay actos de corrupción. que obviamente no salen a la luz pública, porque no hay una gente preocupada ahí adentro para que se evidencie. Nosotros vamos con esta visión. Y tú me conoces... Y tú no tienes ahí amigos que te puedan decir algo para que tú lo puedas sacar a la calle. ¿Qué fue? Tiene que esperar llegar. Por eso lo identificaban como la oveja... Nos decían como la oveja negra cuando era nuestra gestión. Porque cuando iba gente con dinero para que le aprobaran obras ilegales, y para mí se recuerda, nosotros no solamente es que no lo aceptábamos, lo denunciábamos de manera responsable. Porque hay que sacar un partido de Macorís del estado de vergüenza en que se encuentra en la actualidad. Buena. Buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Rafael Díaz, por tu llamada. Y someterte a la interrogatoria. Bueno, ahí la Fuerza del Pueblo, Leonel pierde ahí un activo muy importante, que es el caso de Lupe Núñez. Entre comillas. Sí, porque el asunto es que... Recuerda que el propio Leonel le dijo a su gente, le dijo a su gente, manténgase en el partido porque ustedes ganaron. Siga durmiendo de ese lado. Sí. Siga durmiendo de ese lado, porque ¿por qué me mandamos a votar para la Fuerza del Pueblo cuando... Qué inocente. Pero Rafael no lo dijo aquí. Ay Dios. Pero Rafael no lo dijo aquí en la entrevista. Ay Dios. En la entrevista él lo dijo. Bueno, mis amigos. Vamos a una pausa. No lo dijo ahí, Rafael. Siga durmiendo de ese lado. Vamos a ir a llamar. Bueno, vamos a entender la llamada. Luego de la llamada nos vamos a la pausa. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Yo quiero recordarles al amigo Jambos. Él fue regidor. Y cuando él fue regidor había mucha corrupción. ¿Y qué hizo él? Él era canchachán de Félix. De Félix. Y además, él no se ha ido del PLD porque él salió electo. Si él hubiese salido del PLD, él no hubiese salido electo a Regidor hace tiempo que hubiese cogido su mochila. Pero está ahí para no perder la candidatura de Regidor. Ay. Está hablando de que, de pueblo y cosas. Aquí lo cae, todo el mundo piensa en su bienestar pronto. Y con eso, porque él, todo el mundo lo conoce a Félix, a Leonel. No peredita, no. Seguidor de Leonel. Entonces, si se va, no hay candidato. Si se queda, hay candidato. Y él no quiere perder eso. Y se queda ahí. Pero que él lo dijo aquí. Pase buen día. Gracias por tu llamada. Muchas gracias. Ahí está la respuesta. Lo esencial y la enseñanza que deja esto es que la capacidad que tienen los políticos para decir cualquier baba que les llegue a la cabeza. Todos los políticos piensan que ellos van a ir a los sitios y que ellos van a hacer lo que van a transformar todo. Y se cansan de pasar y de pasar. Sobre todo que esa no es la labor del regidor. El regidor tiene una labor totalmente diferente. Son Jesús, Superman y protagonista de Cos. Señores, saludar a un televidente, Arcángel, el señor Rafael Arcángel, que nos está viendo ahora mismo en la terreno. Hay una foto. Saludos, Arcángel. Y alguien me escribió ahí algo para mi amigo Rafael Díaz, que está muy fuerte. No, pero léelo, si no es ofensa personal. Bueno, yo quiero confirmarlo porque me dijeron, vi que fui yo, pero muy duro. Te voy a decir, te mandan a decir que estás de pastilla y de psiquiatra. Luego te digo que. Muy fuerte. Bueno. Te voy a decir quién ahorita porque la persona me autorizó a decir. Bueno, vamos a ver qué hay en el WhatsApp, mis amigos. ¿Autorizó a decirlo? Sí, lo autorizó a decirlo. Ahí está la foto de un amigo abogado. Abra la foto, por favor. Ahí está. El de la nueva escuela, tírale ahí. Sí, el cumpleaños. El cumpleaños. A ese príncipe, Sabino. Sabino, Sabino. Sabino Quesada. Sí, Sal. Todo para Sabino. Felicidades. Que le pidió fuego ayer a maestrillo. Total. Con todo un arsenal de cosas que va. Entre abogados de día. Él, él, él. Sabado con una filósofía. Silencio, que viene Ibelice. Silencio, que viene Ibelice. Ibelice. Salúdala tú, Fulvio. Ibelice, buenos días. Feliz inicio de semana. Un abrazo desde mañana, Ibelice. Yolanda Santos, Pizzacostura. Buenos días, Yolanda. Gracias por tu mensaje de buenos días. Vamos a ver, esta es la imagen que presentamos. Continuamos con Odalis. Buenos días a todos. Sobre Alex Díaz, lo ha hecho bien. Pero algo pequeño que todos lo agradeceremos. Es la persona que hacen asfalto. Que abren el asfalto. Para poner tubería y no lo tapan como estaban. No hay ley para eso. La Colón. La sociedad. 62-49. Limpiar y otro insuciante. Buenos días, buenos días a todos. Vamos a ver esta imagen que nos envía. Bueno, yo voy a saludar a mi amigo, a mi colega Francisco Díaz, Sindra Díaz-Bermúdez. Beatriz Díaz-Bermúdez. Ahí se están casando. De Díaz. Felicidades, unas anuncias ahí. Excelente, felicidades. Saludos. Dos Índria es venezolana y tiene, es asido a televidente. Sí, verdad. Les gusta el programa. Muchos saludos para él. Muchas gracias. A Carolina, a Amado, a todo, a Sócrates. Muchas gracias. Decirle con relación al comentario que hace la dama que en el ayuntamiento municipal hay una disposición de que cualquier persona que vaya a remover una tubería tiene que enviar una carta abalada por un ingeniero donde el ingeniero se comprometa a aplicar el asunto y a dejar el asunto como lo encontró. Lo que sucede es que no todo el mundo se va por la legalidad. La gente va por la calle. Exacto, y no es la cantidad de inventores suficiente para hacerlo. Pero todo el que lo hace legalmente tiene que ir a pagar el dinero que se cobra, que son unos 5 mil pesos. Y si no va con una carta abalada por un ingeniero que se va a encargar de eso, o por una carta firmada por un ingeniero que se va a comprometer a facilitarlo, no se le da el permiso. Mira, en un momento en la organización Balbí, donde yo administro un edificio, me encontré una persona haciendo un hoyo y lo mandé a paralizar. Porque estaba afectando el edificio justo donde yo... Pero luego se hizo el acuerdo y mira que al día siguiente, y está bien cerrado, cumplieron. Tiene su asfalto, tiene todo como... Como debe ser. Y si es así, pero con el acompañamiento del ayuntamiento y de inspectores de obras públicas... Que van a ir chiquiando para poner asfalto. Exacto. Y no pone asfalto. Esa es la principal rompedora. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, mis amigos, una interesante entrevista con Tony Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Alejandela. La principal. Que no se la pierda. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta, mis amigos, en De Mañana, su programa de cada día. Desde las 7 de la mañana hasta las 10, un equipo profesional brindándole noticias, informaciones, comentarios, análisis y entrevistas. Y precisamente, decíamos al momento de irnos a la pausa, que cuando regresáramos, íbamos a tener la presencia de Tony Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a conversar. Buenos días, Tony. Tony, buenos días. Buenos días, amado. Y en ti, yo creo que saludar a todo el elenco, pues son suficientes, ¿verdad? Buenos días. De todas maneras, son figuras, talentos de Telenor, ¿verdad? Nacieron aquí y se formaron aquí. Yo creo que es una muestra de la escuela de comunicación que ha sido Telenor. Así es. De San Francisco de Macorís y el Nordeste. Así es, y de el país. Talento que ha llegado a la televisión nacional. Claro que sí, claro que sí. Tony. De hecho, Tony, tú eres un talento, Telenor, ¿también? Soy un producto de Telenor. Sí, así es. Tony, quisiera que me dijeras de a tú, como no hemos tenido oportunidad de encontrarnos y saludar a Antonio María en puntos de encontrado, porque hemos tenido unos fines de semana ocupados. Te tiene la tuya guardada. Me imagino. La salida de Leónel Fernández al Partido de la Liberación Dominicana, para ti, ¿ha sido insignificante? Bueno, ¿cómo va a ser? Nadie puede decir que una salida de un presidente de un partido, de un hombre que ha sido tres veces presidente, tiene que ser, puede ser insignificante. Lo que pasa es que he visto de algunos compañeros tuyos que lo han minimizado. Bueno, esa es la parte de la política, ¿verdad? En definitiva, así como Leónel lo quiere poner muy grande, la otra parte contraria tiene que ponerlo pequeño. Indiscutiblemente que el presidente Leónel Fernández tiene un peso específico en la sociedad dominicana. Eso es una verdad que nadie le puede negar. Una cosa es eso y otra cosa es que tenía problemas y tiene problemas para ser candidato, porque ya Leónel el desgaste lo llevó a que real, efectivamente, la mayoría del pueblo dominicano no lo quería como candidato para un cuarto periodo. Y el PLD, fundamentalmente el comité político, se dio cuenta de eso. Y consideraba que Leónel debía reservarse ya. Reservarse ya, bueno, es un criterio... Recuérdate que tú tienes una interna propia del partido de la liberación dominicana y ustedes votaron allí. El pueblo no votó específicamente para lo que sucedió en el PLD. Bueno, las elecciones del PLD fueron abiertas. Todo el pueblo tenía derecho a votar. Además, el partido se maneja en base a números, en base a estudios. Imagínate, el comité político del PLD es el principal organismo político del país. Y esos números fueron los que le dijeron a ustedes que Gonzalo Cartillo era la mejor opción para ser candidato a la presidencia. De los que estaban aspirando, sí. Esos números se los dijeron. Por encima de... Don Miguel Rito. Don Miguel Rito. Que fue el que tuvo la mayor mayoría. De Margarita y todo eso. No me dijeron que fue a Margarita. Así mismo es. Bueno, que Margarita... No, no digo yo que fue el prensito. Margarita no participó. En el caso de Penco, de donde yo vengo, Penco es un hombre grande, un hombre elegante, un hombre... ¿Tú eres del sur? ¿Tú eres del sur? Sí, no, de aquí del Cibago. ¿Por qué es flaco? ¿Por qué es diferente de eso? No, no, no. No, ni una preguntita. No preguntita para... Eso es falso. Un realengo es un penco aquí, Tony. Ustedes no son de campo. Tony, se ha puesto en duda... Un realengo. No, 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 no. Se ha puesto en duda la capacidad de Gonzalo Castillo para gestionar el manejo que tiene. Ya eso lo conocemos. El perfil de él como candidato y eso que cita Sócrates de alguna manera. ¿Creen ustedes que con Gonzalo, a diferencia de otros, te la estoy haciendo más puntual lo que él decía, que no iba a mollaja de vida por el tema del penco. ¿Creen ustedes que sería más fácil o qué tan... ¿Cómo sería la situación del PLD de llevar a este señor a que sea presidente? A propósito de que también ayer vimos a un Danilo Medina saliendo a las calles con el candidato. Mira, si Lionel Fernández no hubiese sido candidato del PLD, no llega a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un partido político, déjame desarrollar las respuestas, si es posible. Un partido político, nadie sin un partido político fuerte puede ser candidato. Mira, aquí tenemos ejemplos. San Francisco Macorí, que hay personas muy conocidas, muchas gracias, no tomo café, muchas gracias, personas muy conocidas, muy populares, que han ido por partidos pequeños y no han podido competir. No han podido competir. Pero yo pienso que tú tienes que admitir, tú tienes que admitir, o sea, eso que tú acabas de decir tiene valor para ti porque es tu percepción, pero yo difiero de eso en el sentido siguiente. El candidato también tiene que tener condiciones particulares. Sí. Como por ejemplo, el hecho de que vaya, qué sé yo, un personaje desconocido. Un penco. un personaje desconocido por el PLD que era el partido más grande del país hasta hace poco cuando se divide. Es, 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 es. Tony, no vamos a entrar en esa discusión porque no me conviene, por las razones que tú sabes. Sí. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a preguntarle a él. La razón es la siguiente. O si me dejan contestar. La cuestión es la siguiente. No he podido contestar en la primera pregunta. El candidato también debe tener condiciones, Tony. El candidato debe tener condiciones también. Él se está sumando a lo que yo decía. Vamos a preguntarle a Tony. No, no, pero espérate. ¿Quién ha dicho que Gonzalo Castillo no tiene condiciones? Sí, pero espérate. Fue accionar. Pero espérate. El asunto que tú decías de Leonel Fernández. Leonel Fernández ganó porque fue por el PLD. Claro. Leonel Fernández ganó porque además de ir por un partido grande y uno de los principales partidos de este país es un individuo con sobradas condiciones para hacerlo incluso de cualquier partido y lograrlo. No estamos hablando de las condiciones. Ya vamos a dejarlo. Claro, eso es lo que está diciendo. Hipólito ganó sin condiciones. Eso es lo que está diciendo. Hipólito ganó sin condiciones. No, no, no. Es que tú no puedes ponerte una venda en los ojos. Sí, no, pero no es venda en los ojos. Es que estoy hablando. Bueno. Estamos en un debate. No nos entrevistamos. No nos entrevistamos. Es un debate. Es un debate. Vamos a sacar la información. Tony tiene que dejarme debatir con él porque a Tony lo hice estrella yo que lo metí a la televisión. Cuatro preguntas. Ya vamos a permitir el espacio. Es un relato. Empezamos. Ya yo se me olvidó la primera. La primera es de que real y efectivamente yo te contesté la tuya. Es decir, no puede... Reconoce que Leonel tiene un peso específico en el país. Eso no puede discutirlo nadie. Eso es una cosa diferente. En el caso de Gonzalo Castillo ¿Quién ha dicho que no tiene condiciones? Todo el mundo. Es una campaña política. Todo el mundo lo ha dicho, Tony. Todo el mundo. Gonzalo Castillo. Y sus actuaciones públicas, Tony, lo ha dicho. Es un tipo que tiene que leer hasta tres patas dos párafos de algo que tiene que decirlo al público. ¿Cómo que eso no es verdad? Ah, pero tú no lo has visto en todas partes. No puede tomar las palabras sin leer lo que va a decir. Eso no es verdad. No es verdad. Por ejemplo, él habló ayer en La Vega. No hombre. Él habló aquí en San Francisco. No hombre. ¿Y qué leyó? ¿Qué dijo Tony? ¿Cuándo vino en la pre-campaña? ¿Qué digo yo? ¿Tú no lo reconoces? Tres veces. Tres veces. Sí, no es un líder político. Tres veces. El presidente de la república en solo 30 o 40 días lo derrotó. No, no lo derrotó. Lo derrotó. No es mentira, Tony. No es mentira. Por favor. Por favor. A ver si tu versión, Tony, y a escuchar la contradicción de la regla preguntando. Adiós. ¿O tú quieres que te lo haga así como Rosita? No, pero sí. Nosotros somos comunicadores profesionales y sabemos lo que tú vas a decir lo que te comió a tu partido. Bueno, pues entonces viene un recente del programa. Exacto. Nosotros la somos comunicadores. ¿Me entiendes? Eso es lo que tengo que decir. Pero tampoco tú puedes venir a decir la pregunta que nos estamos yendo. Y lo derrotó. Lo derrotó. Porque ahí están los números. Ahí están las juntas. ¿Cuáles números? Ahí están. Entonces, lo que pasa es que si ustedes eran de la parte contraria no lo van a aceptar. Pero la realidad lo dice la Junta, lo dicen los empresarios, lo dice la Iglesia, lo dicen todas las organizaciones sociales. Solamente los que Remedita y sus aliados nuevos de ahora son los que cuestionan ese triunfo. Ese triunfo de Gonzalo Castillo. Son los que le ponen en despectiva a Leónel Fernández porque tú eres un hijo de Leónel Fernández y tu familia. Pero eso es lo que me dice que está en la entrevista. Del P. Los hijos no tienen memoria. Tony, una pregunta. Nosotros somos el Partido de la Liberación Dominicana. Política de intereses. Tony. El Partido de la Liberación Dominicana. Apoyamos a Leónel Fernández cuando fue presidente del partido con toda la fuerza. Apoyamos a Danilo Medina cuando es presidente de la República con toda la fuerza. Y apoyaremos al compañero que llegue en este caso Gonzalo Castillo con todas las fuerzas. Porque en definitiva es el PLD el instrumento. Es el órgano. Es el partido que sustenta esas candidaturas. Y por eso dije inmediatamente hace un momento que no es el hombre. Es el partido. Juan Bosch lo planteaba muy claro. Lo general. Sin instrumento político, sin el PLD ninguno es nadie. Nadie es sin el PLD. Yo no soy nadie sin el PLD. de la propuesta de gobierno. No es nadie sin el PLD. Leónel no es nadie sin el PLD. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Oye, el problema es porque el problema es que tú tienes que interrogar dentro del contexto de lo que se está hablando. Él está diciendo cosas que supuestamente dijo Juan Bosch. Claro. Déjeme decirle algo. El crecimiento del PLD como partido es debido a Leónel y no el crecimiento del PLD como partido. Es debido al PLD. Eso es mentira. En el año 96 en el año 96 cuando Leónel subió la presidencia de la República a upado por Joaquín Balaguer quien hizo la transformación a la transformación del PLD de un partido de cuadro a un partido abierto. Claro que sí fue él. Leónel ganaba por ejemplo si lo hizo un partido de masa. Si el Frente Patriótico no ganaba a Leónel. un partido de cuadro. Pero está desmentido eso que están ellos diciendo ahora porque el PLD en el 90 ganó las elecciones aunque Juan Bosch sin Leónel y sin Balaguer. Con el fraude. Lo ganó en el 90 ahí se le cayó ahí la ganó Juan Bosch y ahora la ganó Salud. Ahora vamos a hacer la pedido. Una pregunta una pregunta porque creo que estamos debatiendo en una entrevista. Entonces se cae el argumento de ellos cuando hablan que el PLD Si te llevas de los números quien ganó fue Balaguer entonces Tony Tony fue Balaguer quien ganó y cuando en la primera vuelta el PLD ganó cogió 36 o 39% Tony una pregunta antes de la alianza con Balaguer Yo creo que tenemos que centrar ahí recuerden que es una entrevista más no un debate y tenemos que preguntar No venga a decir que pregunta y ya pregunta pregunta si va a preguntar pregunta no venga a poner el nombre a lo que pregunta Ahora viene toda la calma porque esto es una entrevista Nadie quiere llamar a la calma a nadie Pregúntele o dale chance a otro Pregúntale dale chance a otro El Centro Económico del Cibao Quiero hacer la pregunta El Centro Económico del Cibao en una encuesta que realizó hace unos días presenta los números de que en el caso de ir todos los candidatos incluyendo Leonel Fernández Abinader tiene un 42% frente a un 31% de Gonzalo Castillo estamos hablando de una diferencia de alrededor de 12 puntos sin embargo si fueran solamente Gonzalo Castillo y Luis Abinader entonces en ese caso Luis Abinader según esa encuesta ganaría con un 58% frente a un 34% de Gonzalo 24 puntos de diferencia el PLD que responde aquí en San Francisco a nivel nacional con relación a eso nosotros hemos respondido que el PLD es el principal partido político actualmente esa diferencia está así porque el Centro Económico del Cibao ustedes saben y todo el mundo sabe que es un instrumento de la campaña electoral del señor Abinader trabaja para ese para ir y tiene y tiene la encomienda de posicionar en la mente de la gente que Abinader pero de donde sacó esos votos Abinader ese porcentaje porque si el PLD se dividió para donde cogió la gente para donde Abinader o para donde Leonel yo me hago esa pregunta de donde buscó un hombre que tenía un 28 un 30% ahora porque hay una supuesta división del PLD que no es una división un desprendimiento esos votos se fueron del PLD para donde Abinader eso no es cierto porque si se fueron unos votos fue para donde Abinader que porcentaje se llevó entonces no es posible que el señor Abinader pueda aumentar esa proporción que le da la compañía la compañía todas las personas que participan en una en una visión de eso en una encuesta que se haga no salen de los partidos políticos la mayor parte de los dominicanos no tienen simpatía política y un desprendimiento que ocurre en un partido se van de ese partido pero las personas que quieren un cambio que no van y votan en las elecciones pueden manifestar adherencia en un momento dado entonces bueno pero eso es subjetivo de parte suya usted no es encuestador lo que sí es que nosotros tenemos estudios también y el PLD se mantiene en la principalía política de la República Dominicana porque la gente no es tonta la gente no va a inventar retornar al pasado es el cajo el desorden y es el abismo por favor el abismo me va a hacer una pregunta espérate es ahí donde él dice están como nerviosos los últimos gobiernos de Leonel Fernández y del PLD es que no estamos hablando de Leonel Fernández pero lo primero es que Leonel Fernández no puede ser ni candidato siquiera pero ya lo es no ya lo está no usted va y te inscribe también y yo voy y todo el que está aquí se inscribe ahora él es candidato él es candidato cuando la Junta Central Electoral en marzo lo acepte y lo proclame como candidato por el contrario él no lo es cuando el Tribunal Constitucional diga que no lo es pero ahora lo es no lo es no lo es no lo es entonces de todas maneras aquí Leonel está jugando él no está jugando a llegar al poder ya porque él sabe que no tiene no lo podía llegar con el PLD mucho menos con un partido con el PTD o un partido nuevo es decir él está jugando después de ser el presidente del partido el partido que lo llevó al poder tres veces él está jugando el partido que lo llevó al poder tres veces no, 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 señor no, señor por favor por favor él llegó solo pero pero está bien pero permítale él pero no que venga aquí como tranquilamente a decir lo que está diciendo lo que pasa lo que pasa es que él quiere que yo diga lo que él lo que quiere decir y no es así porque él tiene interés particular yo he sido fiel y bajito se puede yo he sido fiel ese vendía pecado allí la Sánchez que vaina Donnie más allá porque no hemos limitado y en casi en todos los espacios donde se debate el tema del PLD PRD elecciones 2020 nos limitamos al tema de que si Gonzalo tiene los números que si que si es Lionel la propuesta de gobierno de Gonzalo Castillo o sea solo lo escuchamos hablar de continuar con la obra del presidente Medina que hablar de Gonzalo Castillo es hablar que lo mismo de Danilo ahora bien cuando se le pregunta en escenarios prácticamente elaborados porque no participa en espacios donde pueda ser cuestionado de manera fuerte en temas importantísimos y en los que la población y los medios de comunicación le gustaría escucharlo no participa pero ante todo esto no vemos una respuesta de Gonzalo certera de conocer los temas de gobernabilidad y simplemente dice que él es lo mismo que Danilo no eso no es correcto Gonzalo Castillo primero ha ido a todos los programas de televisión del panel del país es lo primero lo segundo es que tiene una propuesta además de continuar la obra fenomenal de Danilo Medina de la visita sorpresas de la escuela de la tan descendida de los de los préstamos a los pequeños medianos y a los microempresarios del progreso en el gestar la estabilidad el crecimiento económico está hablando del empleo del aumento del aumento de los sueldos del empleo a la primera persona está hablando de la seguridad ciudadana así como garantizó la seguridad vial de este país en las principales carreteras Gonzalo Castillo está diciendo que llevará ese programa a los barrios de la República Dominicana es decir que hay una toda orquestada todo un tinglado para tratar de pintar a Gonzalo Castillo como inecto o como que no tiene capacidad porque no tiene el discurso bonito de otros que pero la gente no tiene discurso la gente quiere un hombre de trabajo un hombre sencillo un hombre que sea confiable que sea confiable y un candidato que es un fenómeno político en la República Dominicana nadie lo puede alegar y ellos están pasando desesperados que te digan todo lo que dijo hay callado callaíto así callaíto así mira callaíto así Gonzalo trabajando se embolsilló 19 millones de Odebrecht y no aparecen los que están juzgados pero vamos a sentar pero usted lo que usted lo que tiene que hacer es someter a la justicia y usted tiene prueba de eso porque es muy fácil hablar aquí en los medios de comunicación tan ligero tan ligero Alicia Otero no han dicho eso claro que sí eso es falso eso es falso por favor eso es falso una pregunta una pregunta una pregunta yo tengo una limpia bota de limpiar zapatos yo iba para Santiago y me quedé en la vega y no alcancé el éxito la mitad de la mujer yo estoy cansado de trabajar y de hacer y he cansado de ir a Santiago a la capital y no he encontrado el éxito y es verdad que ese es el candidato de ustedes la población de la mitad no precisamente precisamente ese es el objetivo ese es el candidato ese es el candidato no es solamente el candidato que se va a hacer el próximo presidente de la república y lo vamos a ver en mayo del 2020 porque este pueblo no es tonto este pueblo no vuelve para atrás porque tú estás diciendo que es tonto porque tú estás diciendo que va a ser presidente y solamente un pueblo tonto con un partido que quebró que quebró los sectores nacionales que quebró el país un partido el pueblo dominicano quiere un hombre de trabajo un hombre sencillo pero que garantice la estabilidad el crecimiento y el progreso de los dominicanos y solo el partido de la liberación dominicana puede conseguir eso una estructura formal para eso una pregunta ¿cómo está el PLD en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte? Bueno, el PLD está trabajando está arrancando con la campaña municipal que va a garantizar la victoria de la compañera Miledis Núñez aquí en el municipio de San Francisco de Macorís es un trabajo que vamos a ver los frutos hay varios frentes ¿verdad? ya que están preparados para enfrentar específicamente a Miledis ¿cuál es la estrategia? es una liga de Maco con Cacata que el PLD está preparado para contrarrestarla no importa cómo se lleve cómo se lleve nosotros vamos a trabajar en base a una obra de gobierno y un partido organizado unido en este momento para garantizar la permanencia del PLD como única vía como única vía del progreso del bienestar y desarrollo no aguantan se pararon y se fueron de ahí porque no aguantan es que no tienen argumento no aguantan porque ellos ellos no son ellos no son ellos no son comunicadores ellos son activistas de un partido político que vienen aquí a tratar de contrarrestar no aguantan no quieren quieren hacer la pregunta y no quieren dejar que uno conteste porque nosotros podemos contestarle a todos ellos porque ellos son de la misma ¿y por qué le tienen miedo a la Cacata y a lo Maco? le tienen miedo ¿y por qué? bueno son son gracias Tony muchísimas gracias Tony Pichardo dirigente del PLD o sea es una manera de entrevistar diferente es importante porque el pueblo dominicano se da cuenta de que ellos quieren de democracia no tienen nada pero ellos quieren avasallar y quieren te hacen la pregunta y no quieren dejarte contestar para que el pueblo dominicano y el pueblo no podían no podían pero sí pero fue ahora que se fueron dirigentes políticos fue ahora que se pararon fueron ustedes que se pararon a un periodista que cometa lo que tú dices porque tú viene y dice y habla de la visita sorpresa como si eso fuera un logro cuando es un usurpimiento de la institucionalidad si tú le preguntas si tú le preguntas si tú le preguntas si tú le preguntas vamos a una pausa porque tú no tienes un criterio propio para elegir un candidato o sea el que te impone el partido el partido el que es la democracia el centralismo democrático es lo que bueno los amigos yo pregunto si tú no eliges a Gonzalo Castillo entonces por los un estúpido vamos a una pausa tú lo que tiene que venir aquí como activista político el pueblo vio ahí muy bien continuamos esto es de mañana mándenos sus mensajes a través de whatsapp o háganos su llamadita para escuchar su parecer vamos a escuchar este mensaje navideño a nombre de Algenis Beauty Supplies la casa de los salones vamos a ver excelente estamos en época navideña estamos en época navideña y si quiere tener una buena salud bucal en buenas condiciones visite inteligente inteligente porque usted tiene bajo tres meses yendo eso aquí quiere decir que es un televisor inteligente no es un televisor análogo que sí 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 eso es lo que quiero decir no no tenemos tenemos recuérdate sexto grado como promedio bueno y ya subimos yo creo que era cuarto grado no vamos a continuar la gran hora del presidente Medina mira a propósito del tema de la política y la situación que vive el país en este ámbito nosotros hemos visto en los últimos meses situaciones un tanto convulsas que ha venido presentando la república dominicana en lo que tiene que ver con el escenario político nosotros no estamos tan acostumbrados a estos altos y bajos de la política hemos visto que desde el interés de unos meses atrás de una reforma constitucional la salida de Leonel Fernández del PLD las primarias de los partidos en el caso más del PLD donde hubieron situaciones más fuertes y que a propósito de esto hay un escenario político en nuestro país difícil de vamos a decir definir de ver un panorama claro en el horizonte a propósito de los pocos meses que tenemos ya para las elecciones del 2020 en este sentido va nuestro tema central vamos a escuchar el parecer de cada uno la realidad la realidad es que las pugnas internas del partido de gobierno generaron una tensión garrafal en el país y la incertidumbre de la población de que si iba o no iba al final los resultados han sido lo que tenemos y con ello conforme a ese proceso se estaba gestando la ley de partido que es la que ha traído consigo todo este entaponamiento o esta transformación de la vida política nadie tiene la verdad absoluta se han ido dando paso a paso como es natural del país dominicano como dice un amigo mío se va arreglando la carga en el camino cuando se va arreglando la carga en el camino hay una ausencia de planificación por lo tanto no sabemos hacia donde vamos a llegar cuando se tienen simplemente el día a día y reacciones de distintas índoles pero de que si el país tiene hoy día una oportunidad de transformar y de dejar atrás prácticas viejas parece ser que la política tradicional no quiere alejarse de esas mismas prácticas en diferencia de otros hoy tenemos ya un país que está visualizando lo que nunca nadie se pensó Leonel Fernández haciendo tienda parte con una nueva visión con una nueva estructura y con una gran cantidad de partidos que le acompañarán en este proceso de la casa como él dice una casa grande o un partido que empezó grande a mi pregunta a Tony cuando le decía porque ellos tienen la temática y ya vimos lo que entienden yo le preguntaba que si es insignificante la salida de Leonel Fernández del partido y él reconoce que es un activo importante que ha salido definitivamente cuando Francis se refiere a una nueva visión me resulta me gustaría que pues que desagreguemos que podamos que la detallemos si que la detallemos necesitaríamos mucho porque no no pero podemos hacerlo porque cuál sería la nueva visión del presidente del expresidente Fernández más allá de buscar ser el candidato presidencial por el PTD cuáles serían las nuevas propuestas o de reformación del escenario político o del estado de nuestro país ciertamente no lo hemos visto referirse en ese sentido el problema perdón 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 el problema el tema central la situación política de la República Dominicana la situación política de la República Dominicana no es Leonel Fernández no es mío ese fue uno de los aspectos cuál es la situación política del país la situación política del país es que hoy se cumple el plazo para inscribir las alianzas para las elecciones municipales la situación política del país fue que el Tribunal Constitucional le pidió una consulta a la Junta Central Electoral la situación política del país fue que ayer Danilo Medina realizó una actividad que Leonel Fernández realizó una actividad y que Abinader Abinader realizó una actividad esa es la situación política del país situación política del país que en el interior del municipio de San Francisco de Macorís no se ha determinado aún quién va a ser el candidato al alcalde y que hay alianzas municipales que ha realizado tanto el gobierno como los partidos de exposición de cara a las elecciones que se van a celebrar en diciembre pero no vamos a pasarnos el programa y estar hablando de Leonel según una información que vimos el fin de semana en San Francisco de Macorís el PRD estaría llegando a un acuerdo con el PLD para llevar dos elegidores pero está el PRD pero no fue aquí en San Francisco eso se vendió a nivel nacional pero estoy hablando específicamente de San Francisco de Macorís que es donde manejo la fuente y posiblemente PRD y PLD en este caso el PRD llevaría como vicealcalde a Jorge Peña la alcaldesa la candidata alcalde sería Miledy y Jorge Peña pudiera ser el candidato a vicealcalde por la alianza PLD PRD y dos regidores sería difícil Miledy y Jorge y dos regidores del PRD entonces no sé qué pasaría ahí con los regidores del PLD que pasaron bueno y Altagracia Rosa renunció ah bueno si hay hay una vacancia ahí de Altagracia Rosa aunque él no aunque él no fue candidato otra vez pero óigame para el 20 en las presidenciales tenemos dos dos activos que nunca han sido presidentes aló buenas buenos días buenos días buen día aló amanecieron hoy amanecí como tirapiedra a ustedes me encanta cuando ustedes amanecen así gracias pero hay una cosa que a Tony se le olvida y es que y es que como dice Francis Leonel Fernández es como un papá de esa familia y usted no puede ser malagradecido yo conocí a Leonel Fernández donde mi tía donde hacía Tete una vez que venía a dar clase aquí y él era muy amigo de Vinicio Tobar mi primo y yo entiendo que inclusive le estoy hablando historia patria yo soy de ahí del Capacito y yo entiendo que si ya usted no participa políticamente como Amado José Rosa por ejemplo que nos criamos juntos ahí en el Capacito en nuestro lado yo conozco a Amado Rosa y todo el tiempo yo conocí a Amado Rosa como una persona respetuosa respetuosa entonces yo no puedo decir mañana porque no coincida con algo con un Amado que Amado es sinvergüenza y perdóname la expresión Amado así no tenemos que ser coherentes tenemos que tener las cosas reales si hoy lamentablemente Leonel no está en la línea de Tony por eso él no puede decatarlo como político además él no puede decir Marco y Cacata porque él no dijo eso cuando el Frente Patriótico cuando Balaguer le levantó la mano que debieron decirlo en aquel entonces pero no lo dijo siempre le ha gustado que lo lleven Tony andaba con una gorra la mitad roja y la mitad yo me acuerdo yo me acuerdo equipo pase buena entonces yo decía que hay dos nuevos aspirantes que pueden ser presidentes Gonzalo ¿verdad? por el PLD y la unión que ellos tienen y está Luis Abinader por la por la fuerza es que no tiene posibilidad de ser presidente es posibilidad de ser presidente y Leonel si le dejan pasar pero ya ha sido presidente entonces ambas cosas todo eso debe darse bajo el marco del acuerdo de cómo se van a contar los votos y también sobre qué método de votación que todavía no está definido están en discusión se ha planteado sobre la mesa que sea automatizado buenas 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 adelante buenas buenas buen día para todos buen día buen día bendición bendición yo quiero preguntarle a Yaya si esa esa unión que él mencionó esa si no son esos macos y cacatas cuál la que tú dijiste del PLD y el PRD y el PRD nadie ha dicho lo contrario yo no he dicho que no todo lo que se va a hablar de la República 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 no, no, no yo no hice esa pregunta se pregunta por un tipo acómoda que te viene a lo que lees yo no hice esa pregunta continúa Fulvio que tiene un mensaje pero estoy de acuerdo con ella la política dominicana siempre ha sido de 96 para acá específicamente entonces es indispensable determinar el método de votación y también el sistema de conteo acá tú te refieres con el método de votación lo que se está lo que se está discutiendo automatizado y que se cuente el 100% de la boleta o que no se use la parte automatizada y que sea manual todo eso se está discutiendo claro eso es parte de la situación política eso es parte de la situación política entonces la otra parte es los plazos fatales sí plazos fatales ya hoy se vence el plazo de las alianzas municipales municipales correctamente más 5 días de prórroga para hacer algunos arreglos que tiene la junta central electoral y todos esos casos que se van dando indiscutiblemente gravitan también muchas de ellas en la posibilidad de que leonel entre al escenario o no claro porque porque la alianza pueden estar sujeta te ayudo un ching entre al escenario con posibilidades de optar por un cargo o no pero de que va a estar en el escenario si va a estar no 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 claro eso es evidente está concretado eso es evidente que la parte política lo que faltan son detalles que se concretarían hoy la parte política y tendrán 5 días adicionales para corregir cualquier otro detalle que dentro lo de la exactamente dogma o la ley establece entonces nosotros como partido hemos dividido las partes de alianza en la parte congresual la parte municipal y en la parte presidencial son cosas totalmente diferentes nosotros aupamos un congreso plural que no sea manejado por ningún partido en particular para que ahí se puedan hacer las discusiones necesarias ahora nosotros no negociamos bajo ningunas condiciones nuestro eje principal hacia el combate a la corrupción y a la impunidad eso no lo negociamos me gustaría en ese sentido termina no no ya ok en ese sentido a donde hacía el comentario hace un momento estamos hablando de la situación política de la república dominicana esto no escapa de quienes sean quienes son los candidatos presidenciales y cuál será el ejercicio de cada uno de ellos de ser electo tenemos a un Luis Abinader donde Fulvio siempre acá ha citado y de hecho Luis Abinader se entiende que debió de hacer unas aclaraciones en el fin de semana por la posición inoportuna desatinada en lo que tiene que ver a lo interno del PRM esto indiscutiblemente les afecta y la posición que ella asume en torno a estas alianzas que serían de alguna forma cuestionable por más que el PRM diga que no es negociable esto y aquello te estás aliando a un grupo de gente que pueda que posiblemente tengan una reputación dudosa y que no es tan sencillo tú poder atacarlos en un plano legal con el tema de la corrupción en República Dominicana que es el que más nos afecta tenemos por un lado a este candidato Luis Abinader y sus alianzas tenemos a un Leonel Fernández que nos ha gobernado y ahí era que dirigía el comentario cuando decía bueno con una nueva visión que va a reformar Leonel Fernández que ha dicho al país y en ese sentido cuando Francis tenga la oportunidad me puede decir que ha dicho o cuál ha sido el accional del expresidente Fernández para nosotros entender que él podría ser un presidente que cambiaría de alguna forma el rumbo de nuestro país y que se redimiera con la República Dominicana por otro lado tenemos a un Gonzalo Castillo que sabemos ya no quisiera detallar las condiciones precarias que tiene como candidato presidencial tenemos esos tres panoramas de los tres potables presidentes de ser posible que Leonel vaya o no que tendríamos nosotros en el tema de la gobernabilidad en República Dominicana con un Gonzalo Castillo el penco que ahí creo que resume todo lo que entendemos de él como perfil de candidato míralo ahí tenemos a Leonel Fernández que ha sido tres veces presidente y tenemos a un Luis Abinader que está buscando formar o que ha formado alianzas con personas que se supone un gran frente pero o sea que conlleva ese frente bueno la oposición o sea quienes están en ese frente la oposición se está reuniendo en torno al partido revolucionario moderno y eso es lo que se ha planteado con unas alianzas parciales porque son propositivas ahora mismo lo que nos ocupa es la parte del de lo municipal que ya desde hoy se puede contar 90 días que son las elecciones del de febrero 20 entonces con esto marca un hito una nueva etapa de la vida nacional que a la vez trae consigo un ingrediente tradicionalmente el voto municipal votado al alcalde arrastraba de acuerdo a su cantidad y una proporcionabilidad compartida entre los partidos participantes arrastraba al regidor por eso es que el alcalde que ganaba en su mayor proporción que cuando en el 96 en el 2006 fuimos 9 a la alcaldía es decir a la sala capitular de lo que íbamos en la boleta ya en el segundo periodo en el 10 alcanzamos la mayoría que eran 7 me refiero a lo presidencial 8 perdón entonces no no me estoy refiriendo que lo que el contexto marca de la nueva etapa de la vida política es que hay un cambio y los regidores van a ser electos por voto directo entonces preferencial donde cada regidor será votado a él todo ese conglomerado genera una realidad distinta a la vida nacional de un año hacia atrás pero de ese año hacia acá lo que tuvimos eso ha sido un proceso de discusión y agitación eso simplemente lo que va a implicar una forma diferente de elección eso no va a cambiar nada bueno los actores a los candidatos presidenciales y que significa esto a las elecciones del 2020 la parte tuya con respecto a tu interrogante nadie regatea que como estadista Leónel Fernández demostró tener prudencia en el manejo de lo público y se interesó mucho en la institucionalidad el que recuerda el 96 al 2000 y el que recuerda el 2004 en la recuperación de la economía y de la institucionalidad y sobre todo el apoyo a la educación superior y a la educación escolar el desayuno escolar lo implementa eso es un recuerdo cegado bueno pero no vota el apego a la institucionalidad es para quien se metieron todas las instituciones en una sola mano no se quiso acordar el 4% para la educación no el 4% era imposible y Danilo en eso yo tengo que sacarle la cataña del fuego Danilo cuando lo llevaron a que fuera a firmar Danilo fue sincero pero como Danilo le dijo al pueblo y a los que lo llevaban que era la promoción del 4% en ese momento le dijo yo no puedo firmar porque de firmar y ganar yo no tendría la capacidad económica para afrontarlo yo me comprometo que lo cuando sea gobierno haré para que el presupuesto próximo tenga el 4% y eso para mí tuvo un valor porque realmente ningún gobierno que entre a asumir el 16 de agosto de un año va a tener un presupuesto con la capacidad para para hacer las transformaciones y eso una observación importante de la política es que cuando tú entres el 16 de agosto no es ahí cuando comienza tu presupuesto en el día arriba con relación a la situación política de la República Dominicana hemos visto diferentes alianzas y una propuesta interesante de parte del grupo opositor de crear un congreso plural como dice Luisa Binader y mi punto de vista es un tanto contrario de Luisa Binader y voy a y voy a explicar por qué porque eso fuera muy importante el hecho de que haya un congreso plural ahora bien eso fue eso fuese así si los actores me refiero a senadores y diputados realmente tuvieran identificados con los mejores intereses de la población y de la sociedad cosas que sabemos que no es así en su gran mayoría entonces qué qué puede provocar esto bueno que se den situaciones a lo interno del congreso nacional y que para aprobar cualquier ley sea un caos yo soy del criterio de que por ejemplo un gobierno pudiera tener sea por ejemplo Luisa Binader y que la gente si va a votar por Luisa Binader como presidente porque también le den el apoyo a nivel congresual para que de esa manera se pueda ejecutar un gobierno completo con relación a la aprobación por ejemplo de leyes y de propuestas porque qué pasa con un congreso plural donde sabemos por ejemplo lo que se está dando ahora mismo dentro de la junta central electoral un bochinche un show con lo del voto automatizado imagínense ustedes esa misma situación llevada al congreso nacional a tiros van a terminar pero bien con relación a eso mi posición es que el pueblo debe si se quiere darle esa preferencia al partido por ejemplo por el cual va a votar a nivel presidencial para que tenga esa facilidad de poder llevar a cabo sus ejecutorias y si en cuatro años el pueblo entendió que no lo hizo bien bueno pues lo cambia y entonces le da el poder tú te estás apartando de lo que aprendiste en la escuela porque a ti te enseñaron en filosofía política que la democracia funciona a través de la separación de los poderes a un presidente no le pueden dar un congreso también y darle una justicia para que haga lo que quieras bueno pero tú tienes el poder de cada cuatro años votar en contra ya no es una democracia es una tiranía por peor que te caiga por más que se perden dentro del congreso la auténtica democracia habla de una separación de poderes y si tenemos un congreso independiente aunque no se apruebe nada aunque se paralice y tú lo plantees como posibilidad es preferible tener uno que venga y eso es factible para el país eso es preferible tener uno que venga y digan apruebenme 100 mil millones apruebenme 300 mil millones apruebenme esta ley quítenme esto pónganme aquello pónganme este juez quítenme ese juez no se puede para eso oye la diferencia el concepto histórico que es lo que te he enseñado del poder el poder anteriormente estaba concentrado en la mano de una sola persona que era el rey en un momento dado estuvo concentrado en la mano de la iglesia los regímenes democráticos cuando vino la apertura de la separación de los poderes a través de lo que estableció Charles de Secundán el balón de Montesquieu es que cada es que el poder se divida en manos diferentes yo estoy de acuerdo con eso por eso es cuando los actores están realmente identificados con los mejores intereses de la sociedad aquí eso no va a pasar aquí eso no va a pasar aquí lo que vamos a tener aunque no pase hermano aunque lo tengamos es preferible tenerlos es preferible tenerlo que tener un silencio que tener un silencio definitivamente si por capricho te van a decir que no definitivamente me sumo al comentario de Sócrates me parece que en otro momento también tú planteabas eso de que haya una armonía en el Congreso para que haya aprobación no pero anótalo ahí yo para sello comígrafo prefiero la diferencia claro que sí claro pero qué ha pasado con los grandes proyectos que se han aprobado en este Congreso vamos a quitar la barrigol la barrigol y los contratos y otros el contrato no es posible no es posible concebir un Congreso una Cámara aquí a nivel capitular que todos sean de un solo partido y la gobernabilidad no 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 Alex ha podido por ejemplo ahora que tú mencionas lo municipal ha podido gobernar aquí relativamente tú sabes por qué es porque ha tenido la mayoría dentro de dentro de ese ayuntamiento si no fuera así no no hubiese podido aprobar nada ahí porque aunque sea para para hacerle el tollo y para mantener el desorden dentro de de un cabildo no le aprobaran los proyectos bueno pero que se desarrollen entonces los congresistas dentro de ese concepto porque la democracia lo que implica es que cada uno cumpla con su responsabilidad y cuando te hablan de un congreso plural lo que te hablan es del congreso no esté dominado mayoritariamente por una sola persona yo estoy acuerdo que lo que trae como ventaja lo que se está planteando de un congreso plural que las cosas tengan que consensuarse lo que se plantea solamente como que cada uno va a coger como se está consensuando el voto automatizado que ellos son minorías son minorías y quieren correctamente pero esa es la ventaja que tiene hay que consensuarlo hay que consensuarlo entonces si no tienen sentido hay que consensuarlo si los legisladores son todos de un mismo partido vamos a decirlo con una sola visión de cómo vamos a eliminar los partidos o mayoritario mecánica como pasa ahora que vienen y aprueban lo que quieran de forma mecánica que poder si en cuatro años no lo hicieron bien para afuera muy bien y ponen otro vamos nosotros en este momento a escuchar a Francis Rodríguez y escuchar los planteamientos de su tema con cosas primero de 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 vamos al tema de 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 en estos momentos el licenciado Francis Rodríguez según el 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 guión que tenemos aquí le toca iluminar con uno de sus análisis adelante Francis gracias Sócrates y amables televidentes nunca será suficiente el debatir y encontrar razón en en la individualidad y si la discusión o la política hace propicio la discusión de criterios y encontrar en un momento un punto de equilibrio se estará ejerciendo democráticamente nuestra participación pero es difícil cuando se advergan nuevas fórmulas y criterios y nunca he entendido cómo se visualizan los políticos estableciendo límites porque yo no quiero que tú participes y no porque la ley lo lo imponga solamente que el sector danilista entendió que el leonel no debe participar para ellos debió de ocupar millones de dólares y pesos en unas campañas descabelladas en el 2015 se trajo a Quirino que a la sazón era procurador domínguez Brito y busquen en internet cuando domínguez Brito anunció una oficina en el consulado dominicano para establecerla allí la oficina de la procuraduría para ayudar a dominicanos ausentes en el exterior o en Estados Unidos para lograr conseguir la los documentos de buena conducta que para otros fines se le pide a cada quien trámites esa oficina llegó un trámite de corrección de nombre de Quiricó Castillo Paulino no Quiricó Castillo no Paulino Castillo y el problema estaba que un pasaporte de Quiricó tenía esa corrección ese error material porque era Quirino Ernesto Castillo Paulino o viceversa esa oficina operó la corrección de nombre como un servicio normal pero de un individuo que estaba cumpliendo una condena y debía de ser deportado a República Dominicana esa oficina la única operación que realizó fue esa y concluyó en septiembre en agosto 14 y se cerró en septiembre tal de un número de una fecha que no recuerdo del 2015 cuando vino al país ya con su nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo quien en un programa de locución nacional en la radio cometiera el error de lo que era la cantidad de información que estaba manejando por los 200 millones y le preguntaron quien te va quien te prometió dártelo y dijo José Ramón Peralta que jamás nadie va a pensar que José Ramón estaría pagando por Lionel sino que él estaba pagando el servicio que estaba haciendo en favor del grupo político para detronar a Lionel moral y políticamente y hoy están postulando haciendo creer al país que eso era lo que quería el país destruir a Lionel no lo quería destruir el grupo político que gobierna el país y quien tiene secuestrado al PLD han demostrado su poder por encima de las expectativas que podría tener ciudadano alguno que podría atreverse un político a hacer en la vida nacional con el dinero del pueblo y de ahí la historia es redundar y es refrito dejo eso hasta ahí debemos ocuparnos de unos eventos que están aconteciendo en la vida nacional y es lo que conocemos como la parte institucional violentada cuando el Estado y el Presidente anuncia que va en campaña cuando el domingo tiene acostumbrado a que las visitas sorpresas son una visita de de gobierno pero sabemos que son visitas políticas que como decía Sócrates ha sido anacrónico recurrente y falto de toda calidad institucional el hecho de que un presidente se vaya a supuestamente escuchar a personas a comunidades y donde tienen incumbente que son ministros que ganan una proporción del salario nacional y esos ministros son sustituidos por el propio presidente como el hombre orquesta donde nada más se puede ver y oír al presidente donde los que ocupan el cargo son sustituidos por esa visita sorpresa cuando debieran ser ellos los que deben estar en el campo de actuación y de solución de los problemas por los cuales están conectados en el estado dime como si la agricultura fuera un solo día eso es diario Francis quiero sumarme a aportar un poquito en relación a la entrevista que teníamos y esos grandes aportes del gobierno del presidente Medina las visitas sorpresas que realmente desde que iniciaron nunca le he visto lo grandioso de esto porque se supone que debe de haber un fortalecimiento de las instituciones sin un presidente que ande por los campos haciendo estas visitas populistas no ha logrado liderar la conciencia nacional con todo y todo el otro tema que resaltaba de esos grandes logros el 4% ¿cuáles han sido los resultados? bueno ya tenemos ahí aquí lo hemos discutido y creo que Sócrates te daba unos datos interesantes el día pasado sobre eso y dice ahí otro número de cosas que él no decía acá y que nosotros conocemos pero ya es un asunto que la sociedad está entendiendo y se está dando cuenta que en estas pugnas ha dejado al país de provisto de conceptualización de temas que le interesan la seguridad mira lo que fue la reacción del Estado frente a los peregrinos del CEIBO ayer concretaron un atropello que no debieron de llegar hasta esos términos con gente que te está exigiendo y te está pidiendo cosas solamente para sacarlos de las calles sin ninguna violencia y una actuación libérrima de poder reclamarle al Estado que atienda sus peticiones más bien se vieron ceñidos al Estado a los intereses de los Bichini de las grandes terratenientes del país que sabemos son gente que hay que reconocerle su participación en el campo y fíjate cómo lo tratan miren yo pienso que de cara a lo que está ocurriendo ahora en la República Dominicana es una reflexión para todos nosotros nosotros tenemos que tratar de ratificar nuestro compromiso con la racionalidad en cuanto en cuanto a que como ustedes vieron con las entrevistas que acabamos de realizar con otras que hemos realizado antes con otras que realizaremos y con las que ustedes todas las que ustedes ven en la televisión nacional cada persona perteneciente a un partido que va a una entrevista lo que va es a desinformar a la población y a decirle el disparate descarado que su partido ha elaborado para que se lo venda a la población como una verdad no hay ninguna intención ningún criterio de vender una verdad lo único es vender un discurso por más estúpido que sea por más tonto que sea por más desgatado que sea venderte eso como una verdad caen los ridículos Sócrates increíble entonces la gente que ve por ejemplo la gente que ve un programa de televisión como este que nos ve nosotros discutiendo los dos meses de campaña fueron 16 pero no lo dejen pero no déjenlo hablar a quien ustedes están preguntando es que usted no puede permitir que un tipo desde que comience comience con una mentira en la boca y siga y siga y siga y tú te quedes callado porque se supone que la televisión es tratar de que una persona que tú lleves le dé la mayor cantidad de información ponderable a la gente que está viendo para que se forme en un criterio no para que venga como si fuera una noción de televisión es que la mentira va a ser dependiendo de quien la escuche para una mentira para otra que no lo ve siempre lo he dicho que la mayoría de los políticos van a buscar que a sus intereses a desbarcar el país no van a de que con interés a mejorar la situación del país en general sino a llenarse sus porcillos hacer su fortuna y es la mayoría que así lo hacen gracias por tu participación y son todos claro 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 son todos y quiero citar y debo de hacer el tiempo de Francis no no está bien está enriquecedor no no es fantástico y estamos brevísimo en relación a estas personas que vienen a los espacios que van a los espacios recordemos la visita del presidente del PRM el señor Olmedo el mismo sitio cuando estuvo acá o sea decir que el PRM que Siquio nunca se ha ido del PRM que ellos han sentido que él siempre estuvo ahí y cuando le planteábamos estos puntos y ese video con amor a recibirlo bueno pero fíjate algo Carolina y yo quiero entonces al concluir ya vamos a esperar la clase salirme drácticamente y hacer atención de lo que ha sucedido en las últimas dos semanas en Estados Unidos un joven de 16 años entra a una escuela luego que 10 minutos después que su madre lo dejó en el establecimiento quita la vida a tres compañeritos y quiere a tres más y él termina muerto luego del disparo que se produjo en la cabeza hoy en una en Los Ángeles y el mayor número aparte del adulto que murió cuatro niños cuatro menores y hay otros graves en un tiroteo y uno se pregunta que a veces la violencia o tradicionalmente la violencia en los pueblos terminan con la vida de personas inocentes más que en la guerra terrible vamos nosotros no estamos haciendo nada y Estados Unidos está padeciendo de una violencia peligrosa que refleja la ausencia del valor de la familia de la palabra del Dios muchas gracias Francis vamos a bajarle un poquito para poder entrar a WhatsApp vamos a felicitar a Doña María felicidades para Doña María que está de fiesta de cumpleaños felicidades 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 de parte de su sobrina sería bueno de qué parte felicidades Doña María continuamos Dios le dé mucha salud y vida mucha salud y vida para la Doña Angelita Tejada dice hola por favor darme el número de Sócrates muy bien se lo mandamos ahorita vamos a ver vamos a felicitar a Diógenes de Champs en Arenoso y la foto felicidades Diógenes felicidades felicidades Diógenes de Champs tiene 36 muchachos felicidades y la foto de Diógenes ese es el comité de municipal 36 hijos felicidades para Diógenes desde Arenoso Ramón Flores buenos días y bendiciones y Diógenes no tenía otra cosa que hacer no había televisión dice Ramón Flores próximo regidor dice una de las tantas cosas que hay que cambiar en el ayuntamiento es la improvisación no va con la buena política y quienes la practican pagan un alto precio ay santísimo Flores a la sala capitular Francis García eso fue un mensaje improvisado no haya creer Francisco García vamos a ver buen día quiero decirles quienes llevamos a Leónel Fernández al poder por primera vez fuimos los reformistas que votamos por él ojo con eso claro que sí claro yo no había visto que Danilo en su discurso dijo fue el dirigente mío que llevamos fue el dirigente mío fue el dirigente mío fue el dirigente mío fue el dirigente mío eduard Hernández continuamos yo gano con lo que hay aquí y dijo que ganaba con lo que hay aquí ay eduard lo vamos a resumir resumimos buenos días todo es increíble es que ese caballero llamado Tony él cree que todavía que con espejito nos van a seguir quitando el poco oro sinceramente él está justificando su botella su sueldo anunciando un candidato espantapájaro que solamente sirve para espantar los cuervos oye lo que dice oye lo que dice oye esta pela él te habla del 50% interno bruto que cuando ella habla llega a un 100 es decir que su cerebro es desierto y hueco ay ay Dios mío ¿qué es lo que dijeron eso? seguimos con Yudelka Yudelka Rodríguez buenos días quisiera hacerle una observación a los comunicadores de este programa con respeto creo que deben de tener un poco más de tolerancia a la hora de entrevistar parece una gallera y no una entrevista yo quisiera decirle eso contratar personas con más alto nivel de la comunicación Telenor Telenor ha intentado hacer eso pero no lo hay en toda la región y lo que usted llama una gallera es una discusión de personas que tienen criterio diferente cada discusión que se da entre personas que tienen un intelecto no es una gallera que usted lo ve así si usted lo ve como una gallera porque usted no está acostumbrada a discutir y se cree que su criterio es el único que se debe imponer altamente organizado o un grande sordo un grande sordo y feliz de Pantaleón Pulvio yo soy peledeísta ese si es pesado como Ibelice es decir que ni siquiera su compañero no Ibelice desde Salcedo Eddie Stone vamos a ver hay que hacer una investigación a fondo con Danino Dañino y Gonzalo quiso decir Dañino y Gonzalo no sé a ustedes a mí me consta que llevan una relación íntima bueno eso explica tanto apoyo si nos quedamos con lo mismo es la misma visita con el plátano con el plátano tanto apoyo sin ese tal ronco no sé saber nadar en la labor de un presidente repetémonos usted aunque el país se joda lo que quiere conservar su cargo vamos a decir al entrevistado y al final dice Sogati Francia si se hace la gente se le dice la verdad en su cara si ahí lo dijo la gente es entrevistado fue en ellos que dijeron fue ellos fue ella que dijo Yeyan fue ella fue ella y seguimos con Ondina de la Cruz fue el el caballero Eddie vamos a Ondina de la Cruz buenos días yo me pregunto para que invitan a una persona a su programa si ahí tenemos comunicadores que no permiten el diálogo con altura yo invito a alguien a mi casa es para prestarle atención pero hoy me di cuenta no te preocupes tú no vas a perder tu salario oye oye lo que dice pero cuando va un invitado del PRM ustedes lo tratan diferente con Olmedo ni consiguió ha pasado eso mejor si no dejen hablar porque ustedes no quieren terminar no estamos leyendo adelante adelante miembros de ese partido y así se evita un fatiga de la fuerza del pueblo mira la imagen de Ondina ya de de whatsapp igualito que ahorita igualito pero ni siquiera vamos a felicitar a doña Antonia de parte de su hija Wendy desde Castillo felicidades doña Antonia felicidades desde que el programa inició Wendy desde Castillo siempre ha sido televidente de este programa así que gracias Wendy por distinguir y por mantenerte ahí vamos a ir a una breve paso usted no se despede continuamos falta más falta más falta más ahora que viene lo bueno tenemos unos datos la vida es fascinante muy interesante solo hay que mirarla lo bueno ahora que viene de mañana de mañana muy bien continuamos con el programa de mañana en este momento vamos a escuchar a Gerjan la Antigua con la presentación de su tema bien gracias Carolina y a todo el equipo desde mañana gracias también a la gente que nos distingue con su sintonía en todas partes del mundo quiero iniciar en nuestro espacio recordando a Rufino de la Cruz este agricultor chofer que acompañó a las hermanas Mirabal en su viaje a Puerto Plata y que fue vilmente asesinado conjuntamente con ellas en la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y hacer una crítica a la sociedad dominicana a él no lo recordamos o sea si ustedes se fijan ahí miren la actividad que por lo menos ese grupo de personas presumo que son sus familiares si algún grupo que promueve esta actividad esta misa si se quiere de conmemoración a su natalicio hay que aclarar lo que dice Abajo él no era el chofer de las hermanas Mirabal el chofer estaba enfermo exacto y él y él que nadie quería salir con ella porque sabía que había y él a sabienda de los peligros que habían aún así se ofreció a llevar y lo mataron junto con ellas pero la sociedad dominicana a él no lo recuerda recordamos a las hermanas Mirabal como heroínas pero a él no lo recordamos como un héroe y yo me uno a verdad a este a este sentimiento de recordarlo a él también como un héroe que cayó en algo que él ni siquiera tenía ningún tipo de vinculación y que pagó un precio lamentablemente de algo que él ni siquiera tenía fue víctima del abuso de la opresión y el derramamiento de sangre de aquellos años de la tiranía así que ahí está nuestro saludo a los familiares y a las personas que llevaron a cabo esta actividad en memoria de Rufino de la Cruz quien ese día iba manejando el vehículo en el que se desplazaban las hermanas Mirabal y repito una crítica a la sociedad dominicana a él no lo recordamos si recordamos a las hermanas Mirabal que pena cambiando radicalmente de tema señores yo quiero llamar a la atención de la sociedad dominicana con relación a la situación que se está dando actualmente en nuestro país en materia política Leonel Fernández y su grupo y cuando digo su grupo me refiero a sus seguidores y algunos partidos que le están haciendo el coro está apostando en la República Dominicana al caos y al desorden como así si voy a explicarlo porque yo digo esto resulta que este hombre tres veces presidente de la República Dominicana un intelectual brillante por demás se ha dado la tarea de los últimos meses borrar toda su historia y convertirse en un revoltoso ¿por qué digo esto? porque él un momentito yo no te interrumpí en tu tiempo yo no te interrumpí en tu tiempo precisamente para que tú me permitas expresar en mi tiempo mis ideas lo que a ti te dé tu gana no mis ideas eso es lo que permite la constitución expresar sin previa censura resulta que este señor participa en un evento electoral democrático con ventajas o desventajas pero democrático si se quiere dentro del PLD y antes de eso comenzó a desacreditar a la Junta Central Electoral primero dijo que unos hackers rusos que lo dijo José Rafael Vargas y él le siguió ese coro luego dijo que un algoritmo y que se alteró la voluntad popular luego habló de un hacker indio luego acusaron al hijo de como se llama de Guillermo Gómez y tuvieron que echarse para atrás luego habló de un fuego en la Junta Central Electoral y que por ahí consiguieron la llave criptográfica y que se yo que bueno luego que la auditoría forense luego que se oponen a la auditoría forense ahora se oponen al voto automatizado y ayer oigan oigan todo esto esto ha sido una campaña sistemática con miras a provocar un desorden en la República Dominicana ayer dice Leónel Fernández que si no hay unanimidad en los partidos no hay voto automatizado o sea eso es una afirmación categórica que le hace o sea aquí en este país se va a hacer lo que yo diga porque yo soy yo y después de mí que entre el mar si no soy yo el candidato omnipotente si no soy yo el presidente de la República que entre el mar y que se lleve a todo el mundo y esa es la campaña que está promoviendo el expresidente Leónel Fernández como fue la campaña perdón eso de que si yo no soy el presidente de la República que entre el mar y que barra con medio para como así cuando claro porque si tú te das cuenta si tú te das cuenta porque quién es el único que ha tenido un momentito un momentito yo quiero pedir a la producción que en mi tiempo que yo no interrumpí a nadie aquí me permitan expresar mis ideas sin intentar reversar mi tema solo una pregunta yo te hice yo he planteado para que controle tu capacidad de análisis y yo vengo no no yo tengo mi propia capacidad de análisis la capacidad de análisis no es la que tú quieres inyectarme ni me voy a dejar influenciar aquí por nadie ni por nada que es lo que nosotros estamos planteando que ya leonel está asunzando con que si se se implanta por ejemplo simplemente el voto automatizado en la república dominicana las elecciones no sirven pero aún así si se vota con las boletas físicas y no se utiliza el voto automatizado adivinen que también va a haber fraude porque es lo que está apostando es al caos para justificar que ya no tiene los números que tenía antes porque se salió del partido que era su plataforma que era su plataforma y este señor que es lo que quiere él provocar un caos en la república dominicana es evidente porque nada de lo que dijo lo puedo demostrar fíjense ustedes que de todos los partidos 17 están apoyando el voto automatizado adivinen cuántos partidos no apoyan el voto automatizado de manera tajante cuál cuántos son cuatro qué fácil es saber cuáles son el PTD que es la fuerza del pueblo cómo se llama la fuerza nacional progresista el mismo grupo cuatro partidos señores que están apostando al caos en la república dominicana aquí se demostró en las elecciones primarias pasadas que el voto automatizado resuelve muchísimos problemas uno de ellos el voto nulo ya no van a existir en la república dominicana voto nulo ni votos observados anótame aquí yo quisiera que por favor yo quisiera que por favor Francis aguanta un poquitico la presión y me permite expresar que yo no te interrumpí en tu tiempo pero que no importa tú haces en tu tiempo tú dices lo que tú quieras y yo en mi tiempo digo lo que yo pienso continúa solamente para ayudarte Guillermo Moreno ese uno que no está de acuerdo no eso es mentira Guillermo Moreno ha establecido porque yo vi la audiencia completa si tú no la viste tiene que chuparte dos horas mira Guillermo Moreno rechaza votos república contra gobierno óyeme una cosa si no lo lees porque lo hace en complejo tienes que ver se llevó a cabo una audiencia en la cual yo me tiré dos horas y media viendo los planteamientos de cada uno de los partidos Alianza País lo condicionó a después de la auditoría igual que hizo el PRM igual que hicieron varios no mentira mentira suya usted está aquí tergiversando sus datos usted está tergiversando sus datos Falto de coherencia no tú por ejemplo en tu caso ni siquiera sabes lo que estás hablando por ejemplo ¿quiénes se opusieron de manera atajada? ¿Cómo que yo no sé? ¿Pero cómo que yo no sé? ¿Por qué tú estás confundiendo aquí? permíteme es que no es así permíteme terminar ¿cuál partido se opusieron tajantemente al voto automatizado? ¿cuál es? el PTD la Fuerza del Pueblo la Fuerza Nacional Progresista el BIS y el PQDC fueron los que se opusieron tajantemente pero oye lo que quiere Leonel que si no hay unanimidad señores por eso es antidemocrático en un grupo en un grupo de más de una persona se supone donde hay más de una persona nunca va a haber unanimidad es muy difícil y alguien te puede decir a ti por ejemplo cualquier partido te va a decir no yo no estoy de acuerdo con eso y significa que esa persona tenga la razón y quiero yo aquí destacar que si nosotros seguimos haciéndole el coro a ese grupo de Leonel o a Leonel y a su grupo vamos a terminar mal vamos a terminar aquí como Bolivia vamos a terminar como Chile porque ellos no están apostando al bienestar de la República Dominicana están apostando al caos y a desestabilizar el país porque es que Leonel tiene en su cabeza que si él no es el presidente de la República que entre el mar y que se jode esta vaina que bonito mira en lo que acaba de decir el joven Yarjan creo que en el único lugar que se puede albergar la idea de que entre el mal es en el presidente de la República que sabiendo que la constitución lo limita ya tú terminaste y me quedé callado no, no, no aquí no estamos para reputar lo que dijo el otro con relación a ellos no repute bueno, pero tú lo ha hecho bastante contra mí ahora estamos en debate no, no yo te voy a responder no, no yo te voy a responder para que él termine perdón ya por eso así pero claro no, no contigo yo no voy a debatir porque no tiene lógica lo que tú has planteado yo tengo que debatir casos que son concretos aquí en el país la amenaza más fuerte se planteó desde el gobierno cuando se quiso imponer otra reforma para implantar una reposición del gobierno como lo querían ellos y eso no fue posible no solamente por la fuerza del pueblo sino por una llamada de Estados Unidos que no quiere repetir en República Dominicana lo de Bolivia Lionel no gobierna ni Lionel tiene el poder que tiene el gobierno por lo tanto eso no tiene lógica lo que se ha planteado Lionel si él es el presidente que entre el mar no lo define no lo define él lo define el pueblo creo que es muy osado porque ustedes no quieren que se religa tenemos una llamadita buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buen día yo les recomendaría a todos me da pena que no esté el profesor Amado ni Sócrates para que hagan una recoleta entre todos y le manden hacer una tomografía a a a Yan Yan sí a Yan Yan a ver si qué es lo que tiene tiene en la cabeza con cerebro señores vayan a ver lo que ustedes hacen con ese tipo pero en qué usted va a hacer ese comentario o sea qué es lo que a ella que llame a lo que te referías a lo que te referías no ponga a ella palabra en su boca espérate un momentito que tenemos que hacer esta vaina con nivel yo la reto a usted que llame de nuevo y me diga qué es lo que usted quiere encontrar en mi cerebro que me va a mandarse una tomografía para yo responderle con la altura en la que usted se merece porque usted no ha dicho nada o sea una tomografía para qué para ver si yo tengo si qué sé yo yo lo que quiero que la gente entienda que no puede existir bueno por dios suban el nivel al debate no puede existir mayor interés de gobernar que al que está gobernando porque los que están fuera del gobierno ocho años le pusieron toda la maquinaria de todos los ministros todo 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 y finalmente lograron lo que ellos estaban buscando quedarse con el partido le han dejado las puertas abiertas pero eso de decir que aquí se está que se está propiciando un caos señores desde febrero se dio una una resolución de la junta donde la propia junta ponía sus plazos y ella misma se autodeterminó hacer el la auditoría a los equipos previos a las a las primarias que serían utilizadas como prueba y como no hubo tiempo como no hubo tiempo bueno pero leonel pidió que fueran tres universidades que él mismo y lo ocultaron y ocultaron el resultado y no lo dijeron antes de la primaria hay que hacerle la tomografía creo que es muy osado ningún punto de vista es que usted no puede condicionar lo que yo pienso lo que yo estoy diciendo aquí es que yo estoy promoviendo aquí que es un caos como pasó en Bolivia y como está pasando en Chile vamos a conectar ahora vamos a conectar ahora con Arismendi la antigua vamos a conectar con Arismendi la antigua desde la regional de educación de San Francisco no tiene forma pero Francisco no te va a llegar de aquí ven ven a debatir aquí vamos a conectar con Arismendi la antigua desde la regional de educación San Francisco vamos muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en la regional de educación donde los técnicos de este distrito han realizado una protesta pero para más información estaremos hablando con el vocero del gremio que nos estará hablando más detalladamente de la situación muchísimas gracias buen día compañeros compañeras todos de esta pujante regional 07 San Francisco de Macorís buen día al pulmón de Telenor circuito Telenor que está cubriendo este espacio yo soy Osiris Contreras coordinador regional 07 San Francisco de Macorís de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación Amprotet por una educación de calidad ese es nuestro propósito producir una educación de calidad y estamos aquí a los fines de ventilar una situación que nos ha sorprendido en esta nuestra regional no sin antes agradecer a los coordinadores de los diferentes distritos ha de saberse que Amprotet es un conglomerado es un conjunto es una articulación de equipos en los siete distritos que forman esta regional y en la sede de esta regional y agradecer la presencia de los coordinadores de cada distrito que hoy hacen acto aquí de presencia con nosotros reiteramos nosotros estamos aquí para ventilar una situación y primero quisimos conversar con los técnicos que son los que directamente están afectados y son los que están produciendo que se dé esta situación porque tenemos una situación que se nos ha presentado y nos ha sorprendido y es la suspensión temporal de una compañera nuestra la maestra Germania Cuello donde la señora Vivian Báez de Recursos Humanos del Ministerio de Educación pues ha emitido una comunicación en su contra notificando que ha reñido con la ley 4108 y nosotros estamos aquí para ventilar esta situación y ver la parte legal si es cierto que ella haya incurrido en violaciones luego de nosotros conversar con los técnicos estaríamos en disposición de conversar con la señora gerente de esta empresa de educación Mariel Santo por lo que estamos solamente adelantándole algunas pinceladas ya en lo adelante luego de oír las dos campanas nosotros entonces podríamos producir informaciones precisas de cuál es la posición de Amproteco en relación a la decisión de esta situación que se nos ha presentado Germania Cuello quien es la persona afectada resulta que el pasado 13 de noviembre participé de lo que fue la décima octava jornada de investigación científica que realizó la vicerrectoría de investigación y posgrado de la UAS allá en Santo Domingo me invitaron a presentar lo que fue una investigación que realicé con una tesis de una maestría de género que me pagó educación me pagó INAFOCAN yo solicité el permiso para que ir a esa actividad con varios días de antelación y el día antes de ir a la actividad me informaron que estaba negada pero el día antes casi a las 6 de la tarde yo le dije a la persona a la encargada de recursos humanos de aquí de la regional que me llamó que yo no podía dejar de asistir a ese evento porque es un evento de mucha magnitud y que ella me dijo a mí que iba a llamar a María del Santo yo le dije no la puedo llamar porque no la voy a molestar una persona que está recién parida no la va a molestar para eso que el jueves resolveríamos el jueves cuando llego me encuentro con la información de que me iban a molestar por haberme ido sin autorización a Santo Domingo a ese evento que fui invitada en la tarde me entregaron la comunicación donde me suspenden por 30 días sin disfrute de sueldo por haber desobedecido la orden de mi superior inmediato esa es la situación bien repetimos nueva vez nos encontramos en estos precisos momentos en la regional de educación donde los técnicos están evaluando la situación de la suspensión a la maestra Germania Cuello no se descarta según han expresado un paro por parte de este gremio habría que ver cuáles serían los métodos bien señores miren es una pena tengo amigos ahí que son técnicos del grupo de Amprotect es una pena que ellos estén defendiendo ese accionar de parte de también mi amiga Germania Cuello yo tengo en mi poder documentos que reflejan que Germania Cuello esa que ustedes vieron ahí mi amiga está incumpliendo con sus labores tengo documentos que establecen incluso un documento firmado por el propio Amprotect donde ha habido que llamarle la atención en varias ocasiones porque no cumple horario Germania Cuello es una empleada pública y aquí tenemos nosotros en nuestro poder decenas de permisos que ella ha tomado incluso más de lo establecido por la propia ley y en cumplimiento constantes aquí yo tengo un documento que es firmado le voy a decir ahora por Vicky Liriano analista de recursos humanos del MINER y también por Petra M. Jeroja que estaba ahí Petra de Amprotect y también Lorenzo de la Cruz Mejía presidente de Amprotect ¿qué es esto? un acuerdo de cumplimiento señor un acuerdo de cumplimiento porque hubo que llamar a Amprotect para que pudieran someter a esta muchacha a Germania que no está cumpliendo con horario que no poncha y que cuando poncha se va es la información que yo tengo aquí vamos a ver las declaraciones de Mariel lo que ocurrió con la compañera Germania es que se le ha entregado una suspensión de funciones sin disfrute de sueldo por 30 días por violación a varios artículos contempla la ley 4108 el cual nosotros ya hemos venido agotando un proceso de diálogo constante y llamados a la atención con ella para que la misma cumpla con los requerimientos establecidos para las solicitudes de permiso al ausentarse de sus labores situación esta que provoca violación también a otros artículos pues para ausentarse de la labor debe de ser autorizado y notificado mediante solicitud de formulario llenado a su superior jerárquico en ese sentido entonces desde la dirección de recursos humanos conociendo la situación de los motivos que ella siempre pone una excusa para ausentarse y que también hoy los compañeros que la defiende que son mis compañeros de labores la defienden a ella diciendo que están en un paro de labores por una suspensión son los mismos que en agosto vinieron aquí a pedirme que le diera una última oportunidad una oportunidad donde ella iba a ser suspendida de sus labores y mediante ella se negó a firmar este memorando que le íbamos a hacer entrega porque ella se ausenta de su trabajo viene poncha se va y no sabemos de ella hasta por 5 y 6 horas y si estamos en un sistema organizado y estamos exigiéndole a los maestros que cumplan también los técnicos distritales y regionales yo como servidora pública y todo el que cobra un sueldo en el estado debe de cumplir con un horario laboral y debe de hacer cumplir entonces en ese sentido sus funciones que es lo que se requiere de Germania de que ella esta situación emana de que ella pueda tener una actitud de cambio y una actitud de comprender de que ella no está por encima de la ley y que ella debe se debe al cumplimiento de las normativas en su institución que es este el ministerio de educación entonces este convenio que ustedes verán está firmado por el presidente regional de Amprote señor Lorenzo de la Cruz Petra que le acompañaba en ese momento y recursos humanos y por quien le habla aquí ella hacía hacíamos referencia y recursos y otras personas de recursos humanos también aclaro esto que es importante hacíamos referencia de que era la última vez y que si ella volvía a incurrir en una falta como esta entonces íbamos a proceder a hacerle la amonestación y suspensiones de rigor es lo que ha sucedido esperamos que pueda ella asumir con una actitud humilde reconocer sus faltas y que empiece a cumplir el horario y a cumplir con todas las normativas del ministerio de educación porque nosotros tenemos un compromiso como servidores públicos y para ser ejemplo de los demás para darle ejemplo a nuestros maestros los primeros que debemos de cumplir somos nosotros en la dirección regional en las direcciones distritales porque así nosotros ponemos en práctica un ejemplo con nuestro propio que hacer para poder ayudar y acompañar supervisar a nuestros maestros porque de otra manera si yo irrumpo las normativas entonces de que forma puedo exigir a otros que yo acompañe y monitoree eso es lo que ha sucedido respetamos el derecho que tienen los mismos compañeros que en el día de hoy lo vemos ahí protestando que son lo mismo que pidieron una última oportunidad y aquí está la firma es lamentable que también en vez de orientarle a ella a tener una actitud de cambio mejor ellos se presten para protestar por lo mismo que ya ellos habían pedido hace un tiempo entonces nos vamos de oportunidades en oportunidades y la institución no tiene derecho a aplicar las sanciones correspondientes porque solamente tienen derecho ellos a que se le den oportunidades todo año toda clase de situaciones es un deber de nosotros y por eso recursos humanos ha emitido una suspensión de sueldo durante 30 días porque ya hemos agotado todas las estrategias establecidas desde la parte humana para producir una actitud de cambio y con la misma ha sido imposible ahí está vieron lo que le decíamos mira si no hay algo más de trasfondo que no sea el cumplimiento correcto de la labor la señora tiene que revisarse claro pero que está ahí el documento le mandé el documento muchachos para que ustedes lo vean que es un acuerdo un documento un acuerdo de cumplimiento donde ellos mismos en protet hace déjame ver eso está fechado 21 de agosto de este año donde le están diciendo a en protet mira esta muchacha que pertenece a su sindicato está faltando y ellos firmaron un acuerdo de cumplimiento hay que cumplir por el whatsapp de la tablet hay que cumplir o sea si usted trabaja en una institución privada o pública hay normas míralo ahí míralo ahí ¿qué está firmando ahí? fíjate tú Vicky Liriano que es la de recursos humanos ahí está Petra Rojas de Amprotep y está también el presidente de Amprotep y Mariel Santos arriba dice ¿cómo es? bueno otra persona de recursos humanos o sea caramba no podemos llegar a esto es una irresponsabilidad es una irresponsabilidad de Amprotep estar defendiendo lo indefendible muy bien vamos a conectar ahora con whatsapp y los mensajes de los amigos televidentes vamos a ver que nos dice Ramón Flores dice al amigo y colega Yerian que nunca es prudente y democrático que un gobierno tenga el control del congreso la historia reciente lo ha evidenciado más al pueblo le conviene que haya controversia y equilibrio Manuel Durán nos dice en cuanto a Siquio NG fue recibido como el hijo pródigo con amor y fiesta porque el PRM tiene los bardos abiertos para recibir con amor a todos wow es un partido con muchas posibilidades de ganar y cualquiera en la posición que él está quisiera ser partícipe del cambio te recibe el PRM el hijo pródigo lo recibimos venga Siquio vengan todos los que quieran vengan que el cambio va vuelva a escribir vuelva a escribir otra vez Manuel Durán de macos y cacatas pero 5 a 18 son buenas son equilibrios naturales 05 a 18 desde New York jaja de por dios yam 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 váyese para el cercado no así no a recoger cacao ratonero usted no pega una no yo no le voy a responder a eso porque eso porque eso es muy bajo es que suena de nivel el debate para que pueda hablar a mí me gusta recoger cacao también yo le voy a dar el beneficio de la duda a él de que se equivocó escriba con más nivel por favor Agustina nos dice buenos días Ruge el León Jan Jan no le gusta que hablen bien del líder es para afuera que van irán ellos para afuera porque yo no estoy en el gobierno de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa de mañana el cambio va mañana nos vemos y es para afuera que van va el cambio se van con la impunidad y con los juventos que está haciendo el PRM de macos y cacatas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!